Gracias. 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 Es clara y lleva de muchos años. Y lo que les decía del Ministerio, quería recordarles que justo hace 30 años que se firmó el primer convenio entre el antiguo Ministerio de Transportes, el Ministerio de Fomento con el Instituto Eduardo Torroja, para desarrollar eso que parecía como algo novedoso y que aún en día de hoy sigue siendo novedoso, que es la nueva reglamentación del Código Técnico de la Edificación. Y a partir de ahí se trabajó en diferentes proyectos prenormativos. Por eso quería ponerles las fechas, porque hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo de muchos equipos, tanto del Ministerio, la escuela colaborando de manera activa, para que a día de hoy podamos expresar que tenemos un avance en reglamentación, pero no queda ahí la cosa. No queda un paso y un salto cualitativo y poner en valor. Y creo que a nivel de normativo en edificación, creo que la normativa nacional española está en uno de los lugares privilegiados frente al resto de naciones y de normativas. Pero es el inicio de toda una serie de procesos que esto es ejemplo. Esto es ejemplo de que nace de la investigación, de la investigación aplicada, de la innovación, de dar respuesta a la edificación construida, a la nueva edificación, o sea, resolver problemas que todos ustedes saben que el día a día es muy complicado a nivel edificatorio, pero que tanto desde el Ministerio, tanto como de la escuela y como no, desde el Instituto de la Roto Roja, impulsar y desarrollar las diferentes soluciones y crear masa crítica en la cual, desde la investigación, desde la experiencia profesional, desde la experiencia docente, podamos dar y aportar infinitos granitos de arena para que de alguna manera sea un paso. Y creo que es una oportunidad y quería con ello también, no quiero alargarme, sino agradecer a la asociación, en la cual lo veréis, lo podrán compartir los diferentes foros tan interesantes. La única pena es que no puedo quedarme a todos, porque realmente es una envidia ver el programa, darles la enhorabuena a esta iniciativa y, cómo no, agradecer tanto a Marta como a Manuel que estén con nosotros, sobre todo porque queremos transmitir la importancia que tiene la investigación, pero en el tema de la accesibilidad, el tema de la regeneración. Es el momento. En el Instituto, hace casi 90 años, se impulsaba ese material que era un poco novedoso en ese momento, que era el hormigón, el pretensado, imagínense. Pues es el momento, es el momento de poner la accesibilidad también en un punto de referencia y en un punto que sea clave para poder avanzar. Y con ello, bueno, pues agradecer una vez más la presencia de mis compañeros en la mesa y, sobre todo, agradecerles a usted y a ustedes la participación presencial y online. Y solo me queda que disfruten de este foro, que seguro que lo van a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, pues le paso la palabra a Juan. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Bueno, mi papel aquí ahora en la mesa, más que del punto de vista del Instituto, que ya Ángel ha dado la bienvenida en este sentido, es, digamos, como miembro del grupo este, no sé si se me oye bien, Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, sobre todo que entre por los que están online. Como, digamos, para miembro del grupo INVAC, este es el grupo de investigación en accesibilidad, para contaros un poco qué es, ¿no? Porque supongo que la mayoría de vosotros, cuando habéis visto que esto ha estado organizado por INVAC, pues sabréis quedado y esto qué es, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poco, hace ya algún tiempo, porque llevamos mucho tiempo, la verdad, intentando hacer cosas y demás, pero, bueno, que a lo mejor no han tenido mucha visibilidad, no tanto como esto, pues nos juntamos un grupo de personas que teníamos como un interés común, que era la investigación relacionada con la accesibilidad. Es cierto que, si os ponéis a buscar publicaciones específicas sobre accesibilidad, referencias bibliográficas, etc., es un mundo de, digamos, dentro de la investigación, o de los trabajos de investigación, poco trabajado. No hay mucho, de hecho, cuando se intenta escribir algún artículo, cuesta encontrar referencias para apoyarlo y demás. Entonces, pues algunos de nosotros, por ejemplo, estábamos llegando a la tesis, otros, digamos, ya en la universidad o en centros de investigación, y pues nos dimos cuenta un poco de que hacía falta mover el tema de la investigación y la relacionada con la accesibilidad. Y entonces, pues bueno, nos juntamos este grupo de personas y intentamos ir moviendo cosas en este sentido, que bueno, que la verdad es que es complicado, porque todos tenemos al final muchas actividades, pero bueno, van saliendo las cosas. El grupo lo formamos, pues por un lado, Pachi Lamiqui, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Nieves Navarro, de la Escuela Técnica Superior de Edificación, ambas de la OPM, Carolina García Madruga, de Tecnalia, del Kim Jiménez y Raquel García Campillo, como profesionales de la accesibilidad, y Elena Frías López y yo, desde el Instituto de la Doctor Roja, que es un centro de investigación. Como veis, son diferentes perfiles, que yo creo que además este foro es una buena muestra de ello, intentamos desarrollar estas líneas de investigación desde distintas perspectivas, desde diferentes escalas, digamos, la escala de edificio, la escala urbana, el aspecto tecnológico de la accesibilidad, etc. Y lo intentamos de todas maneras ligar con un hilo conductor común, que es la accesibilidad del entorno construido, como un reto para mejorar el bienestar social. Y seguimos considerando, y en eso estamos intentando trabajar, que hay que situar a la accesibilidad como un objetivo prioritario dentro de la investigación, porque parece que falta cierto camino por recorrer en ese sentido, y consideramos que además con todas las perspectivas, digamos, demográficas y la situación actual, es muy importante resolver o mejorar la situación de accesibilidad en general del parque construido, que es, digamos, nuestro ámbito de acción. Por supuesto que la accesibilidad en todos los ámbitos también debe ser importante, pero digamos que nos dedicamos, digamos, todos a diferentes aspectos, a diferentes visiones del entorno construido. Y bueno, como decía, pues esa diferente visión de cada uno de nosotros, pues hace que, por ejemplo, en el foro vamos a hablar de digitalización y la edificación, de tecnologías disruptivas, de viviendas senior, de regeneración urbana en zonas vulnerables, de modelos urbanos emergentes, o de investigaciones emergentes desde la universidad. Así que bueno, yo creo que va a ser mucho más interesante lo que vamos a tener después, así que con esto termino, y espero que esperamos todos los del grupo que formamos, yo no soy uno más, que os guste y que sea un foro muy provechoso. Muchas gracias, Juan. Antes de pasar la palabra a Manuel, es que como la relación con el Ministerio es tan larga, he dicho 30 años y me he pasado de frenada, es decir, que realmente son 20 años desde que firmamos estrictamente el convenio. En relación sí que hay más, no 30 sino más, entonces disculparme por ese baile de números. Y bueno, pues le paso la palabra a Manuel Blanco, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Cuando quieras, Manuel. Probablemente se han hecho muy largos los 20 años, con lo cual lo sumamos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. A mí me hace muchísima ilusión, me hace mucha ilusión, porque entiéndeme que estar en terrenos del Consejo... Esto sí que es un problema de accesibilidad. Estar en terrenos del Consejo, para mí siempre es algo que resulta muy emocionante. Y lo explico, porque es que yo me he criado en Ramiro de Maestu, con lo cual me he pasado jugando por el Consejo toda mi vida y de hecho uno de mis tobillos, el izquierdo, se rompió por primera vez bajando por la escalera que conectaba el Consejo con Ramiro, evidentemente bajando por el balaustre de la escalera y deslizándome a toda mecha hasta que mi tobillo frenó. Y me pasaba la vida recogiendo a hermanos de amigos que todavía son queridos amigos y grandes maquetistas, que su madre era la bibliotecaria del Consejo. O sea, que cuando ya alumna de la escuela, me trae la escuela por primera vez al Torroja, ¿cómo decirlo? Me sentí en casa. Me sentí en casa porque era la casa antigua. Igual que ahora no he podido resistir, según he entrado por la puerta, empezar a fotografiar para mi Instagram absolutamente hasta el último mueble y esa ventana maravillosa que siempre recordamos, Mítica del Torroja. Yo realmente estoy aquí porque me ha liado Pachi la Miqui. Pachi es mi especialista en liarme para venir a cosas y hacer cosas de la escuela y que son siempre importantes porque son las irrupciones de la escuela en terrenos donde debemos estar y estamos, pero que Pachi se ocupa de visibilizarla. Y además Pachi tiene otra ventaja estupenda, que es algo que a mí me gusta muchísimo, que es entender perfectamente que no estamos solos. Los arquitectos, los arquitectos, somos muy umbilicales. Nos miramos a nuestro propio ombligo y creamos una burbuja en la que pensamos que el mundo se acaba en nuestra burbuja y que desde ahí vamos a salvar el mundo. Sin entender que estamos en una sociedad y que somos muchísimos, muchísimas técnicos, técnicas, especialistas, que tenemos que entre todos construir ese bienestar de la sociedad que acaba de decir Juan hace un momento. Y que o vamos de la mano o no vamos a ningún lado, porque tenemos que entender esos movimientos. Yo comparto con mi querido José Miguel Atienza, director de Caminos, los actos de la Fundación Torroja, pasando por Pepaca sin ello y nos dedicamos a enseñarnos unos a otros lo que hacen nuestros estudiantes, los que trabajamos juntos y cómo trabajamos. Hace un minuto a Ángel le contaba de la última exposición que yo había hecho, Somos Agua, que está en los terrenos del Canal Isabel II. Y a mí me gusta mucho lo del Canal Isabel II porque, aparte de que llevo trabajando toda la vida, me crió también en la calle Lucio del Valle. Y Lucio del Valle era ingeniero, arquitecto y director de la Escuela de Arquitectura y, además, para más, Inri hizo La Puerta del Sol de Madrid, con lo que a mí todas las cosas del canal estaba completamente predestinado a estar metido dentro de ello. Y le contaba como una de las piezas, en plan ícono, en plan escultura, bellísima en temas de agua, es un acueducto que, por supuesto, en vez de elegir un acueducto romano, el de Segovia, que el SEDEX tiene 800.000 maquetas, he elegido el de Torroja, el acueducto de Ayos, de Torroja en Navarra, simplemente para presumir de elegancia. A mí me parece que este acto es un acto muy elegante. Y me explico por qué quiero decir elegante. La Real Academia Española tiene una definición de la elegancia en la ingeniería, que es cuando una solución sirve para el problema, para el que está planteada, pero también resuelve muchos otros. Y creo que lo que estamos haciendo y hablando entre todos de eso, de accesibilidad y de montones de apellidos en cada una de las ponencias, está resolviendo, o intenta resolver los problemas de accesibilidad, pero intenta también resolver todos esos problemas otros que tienen nuestras profesiones y que tienen nuestros campos de investigación y que tienen nuestros campos de trabajo. Y me da la impresión, por lo que he estado leyendo en el programa, que ustedes van, y terminaremos diciendo ustedes, para no decir vosotras y vosotros, ustedes van a estar trabajando sobre muchas cosas que tienen que ver en la confluencia de nuestros campos y en los que vamos completamente de la mano. A mí el ministerio, mi querida Marta, a la que quiero y adoro, y que tenemos montones de aventuras juntos, o juntas, me da igual, tenemos montones de aventuras, me lían para hablar de la nueva Bauhaus europea y me han tenido llevando montones, no te quitaré el tema, no te preocupes, y me han tenido llevando montones de mesas redondas sobre este tema y hablando de historias hasta tal punto que me hicieron aprenderme también la lección que cuando hicimos el Congreso de Escuelas de Arquitectura Europeas este final de agosto, principio de septiembre, el tema era la nueva Bauhaus europea, hacia una nueva Bauhaus europea y cómo podemos intervenir ahí. Y ese Asia es porque este año será también el aniversario de Le Corbusier, si estamos hablando de hacer una arquitectura, también estamos hablando de ese Asia, una nueva Bauhaus europea. Y la nueva Bauhaus europea habla de beautiful, sustainable y together. Bello, sostenible y juntos, juntas. Y ese junto solo es posible si es accesible, porque si no, habrá toda una parte de nuestra población que se quedará fuera. igual que era muy importante que el matrimonio fuera para todas, para todos, es muy importante que la arquitectura, el entorno construido sea para todos, para todas. Y si no, no será, porque no podrá funcionar de ninguna de las maneras. para mí es muy importante estar aquí. Y os quiero agradecer Ángel, Juan, Pachi, Nieves, Nieves encima le terminé dirigiendo yo la tesis doctoral, que en este caso no era dirigir, sino acompañarla en una tesis que ella ya tenía en la cabeza hipergeñada. me hace mucha gracia encontrarme a toda mi universidad politécnica, que es una universidad muy joven y muy vieja, muy vieja porque es una confederación de escuelas que salimos desde tiempos de Maricastaña, arquitectura sale desde tiempos de Felipe II, pero que ahora vamos todas, todos de la mano y estamos todos, todas dispuestos a que esto sea una sociedad cada vez mejor. Y esta reunión yo creo que es muy importante para ello. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Y para cerrar la mesa inaugural le cedo la palabra a Marta, cuando quieras, Marta. y aquí, ¿qué tal? Este es el que reverbera un poco, ¿no, Elena? Decías. ¿Sigo con este? Lo intentamos, voy a ser súper breve porque ya de prosigo, bueno, buenas tardes a todas, a todos, buenas tardes a ustedes. Es un honor hablar después de Ángel, Manuel, Juan y antes de Juan, que va a ser la ponencia inaugural. Así que, por parte del Ministerio, agradeceros, agradeceros y felicitaros por esta iniciativa, Elena, Juan, a todo el equipo que está detrás de este grupo que has introducido tan detalladamente porque es un sector muy demandado. Es verdad que con una investigación no tan manida, pero un sector que tiene tanto que dar y tanto que ofrecer con ese temazo de la edificación existente que tenemos entre manos. Todos esos apellidos, como decía Manuel, que en el fondo es mucho lo que hacemos en el Ministerio, tanto en el área de arquitectura como en el área de agenda urbana. Mirando las temáticas de la mesa, todas ellas tienen que ver con esa componente de agenda urbana, tanto de espacio urbano, diseño de espacio urbano como de componente social. Yo no puedo dejar de utilizar estos dos minutos para hacer una mínima referencia a las iniciativas que nos han tenido completamente inmersos y colapsados estos meses, estos dos años y el año que nos queda relativas a la puesta en marcha de los fondos europeos que nos permiten pasar de la teoría a la práctica y en los que, como sabéis, la accesibilidad tiene una pata importante y conseguimos que entendiesen en Europa que no se lo era rehabilitar energéticamente y que esta componente accesible estaba por delante a la aprobación de la ley de calidad de la arquitectura que entró en vigor el pasado 16 de junio y que entre sus atributos definitorios del principio de calidad de la arquitectura recoge este como no podía ser de otra forma relativo a que la calidad tiene que ver con la contribución de la arquitectura a la inclusión de todas las personas inspirada en el principio de accesibilidad universal y fomentando la más amplia participación. Ese tuvede al que también se refiere a la nueva hoja europea y al que hacía referencia Manuel y que hoy una vez más se pone de manifiesto Juan porque habéis conseguido reunirnos a la academia a la investigación tanto académica como fuera de la academia aunque siempre van de la mano al sector profesional porque tenemos aquí a los compañeros de los consejos de los colegios profesionales y a las administraciones a los compañeros de la administración estatal de la administración local de la administración autonómica y de aquí de tarde o tarde seguro que solo puede salir algo bueno. Pediros un poquito de paciencia con todos esos retos normativos que sabemos que tenemos esta mañana yo le he dicho a Isabel Marcos la coordinadora de la unidad normativa que me lo recordase están ahí la actualización del video SWAT la adecuación el reto de la edificación existente sabéis que la gestión de fondos europeos nos ha consumido todos los recursos y hay que aprovechar este tren igual que el de la Bauhaus o igual que el de el desarrollo reglamentario de la ley que tenemos en marcha y por mi parte poco más daros las gracias Ángel de verdad por contar con nosotros seguiremos trabajando en esos retos junto con el equipo capitaneado por Juan y a vuestra disposición desde el Ministerio a 30 años más que seguimos los que estamos aquí y los que vengan muchísimas gracias bueno pues muchas gracias Marta y yo creo que dejamos el testigo a Juan para que continúe y que comience algo que como todos hemos dicho será muy interesante gracias 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 Gracias. Bueno, pues para empezar tenemos la ponencia inaugural a cargo de Juan Monjo y que ha titulado Accesibilizar la arquitectura, que es un título muy bonito, por cierto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias a los organizadores, especialmente a Juan y a Elena por invitarme. Ya les advertí que era un riesgo porque yo no me considero un especialista en accesibilidad, aunque he hecho algunas cosas y he trabajado hace tiempo. Pero bueno, en cualquier caso he tratado de juntar en esta ponencia los lugares comunes más corrientes y que todos conocemos relaciones con la accesibilidad para que nos sirvan como base, como soporte a las mesas que van a continuación, que son realmente las que interesan. Es decir, he tratado de hacer un planteamiento general del problema. Y el planteamiento general lo planteo de esa manera, con ese contenido, hablaré un poquito de accesibilidad y sobre todo ver qué es lo que hay ahora y qué es lo que tiene que haber en el futuro. Por eso lo he titulado Accesibilizar la arquitectura presente y futuro. Lo de accesibilidad, como bien decía Juan ahora, lo podemos considerar como un neologismo. Los neologismos, al fin y al cabo, son términos y los términos, yo siempre digo que un término es la síntesis de un concepto. Lo importante es el concepto. Y por otra parte está la idea de la economía del lenguaje, que hace que tratemos de utilizar el mínimo de palabras posible. Accesibilidad, en este caso, se trata de una verbalización de un sustantivo, que es algo que es muy corriente. He puesto aquí algunos otros verbos que parten también de un sustantivo. Pero en los idiomas sajones, sobre todo en el inglés, es muy corriente. Utilizar un sustantivo para, poniéndole un chu delante, pues ya es un verbo, ¿no? O sea que eso es muy sencillo. Nosotros podemos utilizar lo mismo. No es que yo pretenda introducir ese neologismo, pero creo que es útil. Pero, sin embargo, tiene un problema con la economía del lenguaje. Y es que es una palabra no fácil de pronunciar. En el momento en que hay dos consorrentes seguidas, accesibilizar ya tiene ciertos problemas. Pero, bueno, lo importante es el concepto. Y el concepto es, como sabemos, es hacer accesible, completar la funcionalidad de la arquitectura. Y en este sentido me gustaba recordar que la arquitectura, yo siempre he dicho que es un arte funcional. Un arte funcional. No es, también se considera como una bella arte. Hace poco he dado una charla sobre cómo mirar la arquitectura. Y ahí planteaba que la arquitectura no es un arte, son tres artes. Es un arte técnico porque implica una creatividad técnica. Es un arte funcional porque si no funciona un edificio no sirve para nada. No es arquitectura, será una escultura o lo que sea, pero no es arquitectura. Y es una bella arte porque, evidentemente, no deja de ser un objeto físico, por lo tanto, es una escultura. Bueno, de las tres cosas que eso no lo digo yo. Eso lo dijo Vitruvio en el siglo I y probablemente él lo escuchó a otro que lo dijo antes de ello. La arquitectura tiene tres condiciones básicas, firmitas, utilitas y venustas. Y yo creo que la más específica de la arquitectura es utilitas. Porque firmitas, todo lo que tiene que estar en el mundo tiene que ser firme, tiene que ser estable. Venustas tiene que ser bello. Pero la arquitectura, especialmente, tiene que funcionar. Si no funciona, no nos sirve. Y en este caso, la accesibilidad es una parte de esa funcionalidad. De hecho, yo creo que si Vitruvio hubiese estado entre nosotros, en lugar de utilitas hubiese dicho, como pongo aquí, utilitas universalis. Es decir, que sea útil para todo el mundo, que en el fondo es la accesibilidad. Por lo tanto, entiendo que accesibilizar es, como digo aquí, completar la funcionalidad de la arquitectura. Es decir, hacer que esa funcionalidad sea universal. En este sentido, recuerdo que en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, hace una definición, que es un poco más larga, de accesibilidad universal. Pero bueno, la conocemos, condición, que deben cumplir los entornos, etc., para ser comprensibles, utilizables, practicables. En el fondo, presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas que los estamos buscando. Y además, en su artículo 4, titulares de los derechos, habla de quiénes son las personas con discapacidad. Lo explica muy bien. Pero yo lo que quiero hacer ver es que personas con discapacidad podemos ser cualquiera de nosotros. Yo, a mis años, tengo más discapacidades que cualquiera de vosotros, más jóvenes, evidentemente. Pero vosotros, cuando tengáis mi edad, probablemente tendréis estas discapacidades. Por lo tanto, tenemos que pensar y hacer accesible la arquitectura, el edificio, el entorno urbano, etc., para todos, incluso para los que parece que no son discapacitados, pero que en algún momento lo pueden ser también. Bien. Y entonces, para ello, vamos a hacer un repaso un poco más rápido de lo que tenemos ahora. que, si lo vemos con buenos ojos, yo creo que es más de lo que podemos imaginar en un principio. Para ello, vemos primeramente lo que está normalizado, porque eso es lo que tenemos que cumplir. Hay bastantes normas relacionadas con la accesibilidad, y la última es esta ley de la calidad de la arquitectura, que también habla, lógicamente, de la accesibilidad, pero yo me he recogido dos de ellas que, para nosotros, para los arquitectos, son importantes. Una es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Subcripción Social, y otra es el documento básico de SUA, de Accesibilidad, Seguridad y Utilización, nunca me acuerdo del nombre completo, que nos afecta directamente y que tenemos que cumplir. En el caso de la Ley General, he recogido los artículos que más claramente hablan de aspectos que se tienen que contemplar en la arquitectura, en el diseño, en la conservación de la arquitectura. El artículo 2, que habla de las definiciones, ya hemos visto la de accesibilidad universal, el diseño universal es lógico, y los ajustes razonables, que es un tema muy importante, que después volveré a mencionar, porque, claro, tenemos que pensar en los diseños de edificios nuevos, pero tenemos muchos edificios que ya existen y en los cuales tenemos que intervenir de tanto en cuanto, y ahí tenemos que jugar con los ajustes razonables, y yo creo que eso, por ahora, puede ser una válvula de escape que no siempre se utiliza correctamente. El artículo 23, de un salto enorme, que habla de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, habla de las exigencias de accesibilidad en los edificios y entornos, que es precisamente lo que estamos tratando aquí. El artículo 25, lo mismo en el ámbito de espacios públicos urbanizados y de edificación, también habla de ello. El artículo 26, que habla de la normativa técnica de edificación, las normas técnicas deben incluir previsiones relativas a las condiciones mínimas, y además se tienen que recoger en la reglación de los proyectos, lo cual es lógico, pero está legislado y es obligatorio. El artículo 32, que habla de las reservas de viviendas para personas con discapacidad, tanto en viviendas protegidas como en viviendas que se construyan o promuevan con subvenciones de las administraciones públicas, todo eso es algo que ya conocemos, pero que nos está diciendo que ya hay muchas cosas pensadas sobre el tema. Y el último artículo que recojo aquí es el del 71, de medidas de innovación y desarrollo de las normas técnicas, porque nos afectan directamente a toda la normativa, obliga a una revisión de la normativa existente, que mencionaré después también, e incluso pone unas fechas, la disposición adicional tercera puso en su momento estas fechas, que, bueno, para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados, pues en los nuevos, a partir del 4 de diciembre del 2010, se supone que ya se está cumpliendo, y en los que eran actualización sobre edificaciones existentes, se cumplió también en diciembre del 2017, con lo cual se supone que estamos ya cumpliendo todas estas cosas. En cuanto al DBSUA, pues lo mismo, el artículo 12, que habla de las exigencias básicas de seguridad, utilización y accesibilidad, y después la exigencia específica, la SUA 9 de accesibilidad, describe bastante bien algunas de las cosas que hay que hacer, las condiciones de accesibilidad, las funcionales, tanto la accesibilidad exterior, entre plantas, en una misma planta, la dotación de elementos accesibles, ahí están las viviendas que tienen que ser accesibles, el porcentaje, cómo tienen que ser, etc. Los alojamientos accesibles también, y ahí se refiere a plazas de aparcamiento, a plazas reservadas en auditorios, a piscinas, a servicios higiénicos, a mobiliario, a mecanismos, es decir, es bastante completo y, por lo tanto, pues es algo que tenemos una herramienta importante que tenemos que utilizar. Y, por último, las condiciones y características de la información y señalización, o sea, no solamente que las cosas estén preparadas, sino que sean fáciles de entender, porque ya veremos que una de las discapacidades quizás menos atendidas por el momento es la discapacidad intelectual. Bien, y para eso, bueno, pues está el Sistema Internacional de Accesibilidad, que es el que hay que utilizar para toda la señalización. Bien, esta es la normativa, por lo tanto, tenemos normativa suficiente, no podemos decir que no sabemos cómo hay que hacer las cosas. Tenemos normativa y, además, es obligatoria. ¿Y qué es lo que se hace en el presente? Para empezar, simplemente como un recordatorio, los datos básicos que nos da, eso ha salido en diciembre de este año pasado, aunque es el resultado de una encuesta de 2020, que es la encuesta que ha hecho de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, el INE. Hay un 9,5, es decir, casi un 10% de la población tiene algún problema de discapacidad. Están distribuidos, más o menos, discapacidad de movilidad un 5,4%, de audición un 2,3%, de visión un 2,1%, intelectual un 1,1%, gracias a Dios es la más pequeña, pero existe un 1%, es importante. La suma, como ven, es superior a 9,5% porque, lógicamente, hay discapacidades que se superponen. Y lo más importante, o algún aspecto importante también de esta encuesta, es que dice que el 34% de las personas con discapacidad tienen dificultad para desenvolverse con normalidad en su vivienda o en los accesos o en el interior de su edificio. Y un 36,2% dificultad para desenvolverse en edificios públicos o en el entorno urbano. Eso sí que me parece grave, porque eso es mucho, un 35% es una cantidad muy importante. Y si estos, aunque se supone que ya la mayor parte de las edificaciones están preparadas para la accesibilidad y a pesar de eso hay alrededor de un 35% de personas con discapacidad que tienen problemas, pues eso es preocupante. Y creo que por eso este foro es importante, porque nos va a permitir reducir este porcentaje. Bueno, he hecho un repaso con unas imágenes que vamos a ver muy rápidamente, porque son en general conocidas de todos, de las cuatro, de las medidas que se están tomando actualmente de una manera genérica para las cuatro tipos de discapacidad. Para la discapacidad física, que es la más importante, como hemos visto, pues las rampas es una cosa muy antigua, que tenemos la del propio instituto, he puesto también la del Guggenheim de Nueva York, que es muy conocida, porque ya son soluciones que facilitan la accesibilidad. Actualmente hay todo tipo de rampas, unas más de diseño, por así decir, otras más lugares. Lo que pasa es que también, desgraciadamente, hay algunas rampas que no son lo más correcto. Por ejemplo, esto que se ve aquí abajo, eso no es una rampa, no es una rampa accesible, eso tiene la misma pendiente que las escaleras. Sin embargo, bueno, pues la gente se queda con... O por ejemplo esto, ¿no? Eso es como para darle un premio al que consiga subir con una silla de ruedas por ahí. Y ya no digamos la de la derecha, ¿no? Bueno, y este pobre señor con la silla de ruedas, o esta otra de la derecha en el que se han atrevido hasta poner el símbolo de la silla de ruedas, ¿no? O sea que, bueno, y esa ya no digamos. Es decir, que se conoce, se hace bien, pero ya vemos que no siempre, ¿no? El tema de ascensores también es un tema tanto en ascensores nuevos como, por ejemplo, este muy conocido del Reina Sofía, que está por fuera, que es un elemento que se ha añadido porque era un edificio antiguo que no tenía esta solución. Lo que pasa es que hay algunas veces que el ascensor conduce a no se sabe dónde. Bueno, eso, evidentemente, es una prueba en un almacén, ¿no? Pero un ascensor que sube y baja, nada más, ¿no? La rampa salva escaleras ya son bastante generalizadas, hay por todas partes de muchos tipos, y ya no digamos también escaleras y rampas mecánicas son bastante corrientes. Lo que nos demuestra es que todas estas medidas no son sólo para personas con discapacidad mecánica. Las usamos todos porque son útiles para movernos, aunque no tengamos esa discapacidad. Por supuesto, si la tenemos, mucho mejor. Las barandillas adaptadas, que es una cosa relativamente nueva, sin embargo, ya están muy generalizadas en todas partes también. Y hablando de zonas urbanas, pues las rebajas en las aceras, que es una cosa que aquí en Madrid el Ayuntamiento está haciendo desde hace 30 o 40 años, y de cada vez hay más, pues evidentemente no dejan de ser útiles. O bien se rebaja la acera o se levanta la calle, ¿no? Os habéis fijado que la vía accesible en las calles es la calzada, no es la acera, la calzada siempre es mucho más accesible, porque el coche, si no tiene una vía accesible, no funciona. Y como el coche es muy importante, pues entonces hay que preparar el coche. Y sin embargo, se hacen muchas cosas, pero se sigue manteniendo unos obstáculos terribles en las aceras, que evidentemente todo eso hay que mejorar. También el hecho de que los coches adaptados, la industria del automóvil ha avanzado mucho en este aspecto, y el hecho de reservar plazas en las zonas, que hay muchas, a veces nos da mucha rabia cuando vamos con el coche, y dicen, hombre, aquí ahora mismo me iría muy bien estar cinco minutos y no voy a molestar a nadie. Ah, pero, como dice este cartel, si me quitas mi plaza, quédate también con mi discapacidad. Bueno, en cuanto a la deficiencia visual, también se ha avanzado bastante, es una deficiencia que hemos visto, no era muy alta, un 2,1%, pero suficiente, entonces los textos en braille son bastante corrientes, carteles grandes fáciles de leer, maquetas táctiles, que eso es muy útil, desde el punto de vista turístico, y de cada vez hay más museos o edificios monumentales que tienen este tipo de maquetas. Y después están las maldosas de la acera, también para discapacidad visual, que no siempre se han puesto bien, es decir, hay muchas aceras de este tipo que aquí tienen los botones, igual que si se tuviese que parar el pobre señor que va con el bastón. Ya ahora también veo que en muchos barrios el ayuntamiento está cambiando estos caminos de botones por caminos de guías, que es lo que tiene que hacer, pero aún así hay a veces algunos obstáculos que hay que resolver. Fijaros, por ejemplo, este camino ya lo hubiesen podido poner un poquito más a la izquierda, porque si no el señor del bastón se va a atropezar. O aquí, por supuesto, no cabe una silla de ruedas, pero es que no cabe a lo mejor ni siquiera una persona andando de frente. Pero bueno, todo esto son cosas que evidentemente nos permiten todavía mejorar. Los semáforos sonoros, también es algo que se ha ido incorporando y hay bastantes semáforos sonoros. Y los subtítulos, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pues es útil para eso precisamente, y los bucles magnéticos, que quizás esto todavía no se ha desarrollado mucho, y es un tema que todavía da para ir mejorando. Las señales luminosas también son útiles para las personas con problemas auditivos y el lenguaje de signos, que aquí tenemos un ejemplo fantástico que nos acompaña. Y después tenemos la última de las discapacidades, la discapacidad intelectual, que, como he dicho, es probablemente la menos avanzada en cuanto a herramientas, pero ahí quizás lo más desarrollado es la lectura fácil, a base no solamente de letreros más grandes, sino también de símbolos. La simbología, evidentemente, es muy útil. Y, desde luego, el acompañamiento. Eso, en los edificios públicos, debería haber más, probablemente, más facilidad de acompañamiento de lo que hay para facilitar este tipo de entendimiento. Bien, como he dicho, he hecho un repaso muy rápido y muy elemental. No he dicho nada nuevo, pero sí lo quería hacer porque creo que nos da una idea de que ya estamos en ello, hemos avanzado bastante. Esta charla hace 30 años no tendría prácticamente imágenes de este tipo, pero, evidentemente, tenemos que seguir adelante. Y, entonces, para seguir adelante, yo propongo como tres grandes grupos de acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, consolidar lo normalizado. Es decir, ya todo lo que está normalizado, que ya conocemos, que tenemos obligación de cumplir, pero que, a veces, o bien los particulares o incluso las administraciones públicas no lo hacen, pues esto hay que conseguir asegurar el cumplimiento de esa normativa. Quizás hay que poner algún tipo de supervisión del cumplimiento. Ya hay supervisiones. La IEE, evidentemente, considera la accesibilidad, pero quizás no tiene todavía fuerza suficiente. Sobre todo la cultura de la rehabilitación, que es una cosa que además he visto que en la mesa uno se va a comentar este tema. Es decir, que la gente sea consciente de que hay que facilitar la vida, por así decir, a todas estas personas que tienen alguna discapacidad con la idea de que todos en algún momento determinado podemos tener esta discapacidad. Y mejoras de aplicaciones inmediatas. He traído un par de ellas porque en mi barrio últimamente el ayuntamiento o la tenencia de Cali ya no sé qué van a decir ha hecho unas mejoras. Por ejemplo, ha cambiado los caminos de botones por caminos de guías que son lo que se tiene que hacer. O, por ejemplo, en estas aceras estrechas que estaban las farolas metidas dentro de las aceras, pues las ha sacado fuera. Entonces, la farola, en lugar de ocupar el sitio del peatón, ocupa el sitio del coche y al coche le quita muy poco sitio, en cambio al peatón le quita la posibilidad de andar. Entonces, bueno, son mejoras que evidentemente se están haciendo, pero que a lo mejor no con la suficiente generalización. además de consolidar lo que ya tenemos hay que ampliar, ampliar toda esa normalización y eso evidentemente nos lleva a actualizar la normativa existente y a introducir nueva normativa sobre todas las lagunas que tenemos y yo creo que las lagunas más importantes son la discapacidad auditiva y la intelectual. la intelectual es menos importante en el sentido del porcentaje, como hemos visto que era un 1% de la población, estoy hablando de España, la auditiva era un 2,4%, pero evidentemente la intelectual necesita más ayuda que la auditiva, probablemente. Y después es importante y esto sí que invito y no he visto que en el foro se hable y creo que es importante lo que tenemos que hacer es regularizar los ajustes razonables. No se puede decir ajustes razonables, haga usted lo que pueda. Hay que ponerle unos límites, unas tolerancias, igual que en construcción, tanto en edificación como en urbanismo, tenemos unas tolerancias de medidas o de capacidades, pues aquí también el ajuste razonable tiene que tener unos límites. No se puede reducir y a lo mejor tampoco ampliar, pero sí establecer unos límites. Yo ahí invito a que alguien, quizás, los de la INVAC se pueden meter en ello. Y después, el tercer punto, hemos dicho, primero, consolidar lo que ya tenemos, segundo, avanzar, ampliar, y tercero, investigar e innovar. Ya cosas completamente nuevas. Y entonces, en este sentido, pues hay que actuar por lo menos en estas cuatro discapacidades que son las que he ido mencionando. La física, la movilidad. Recuerdo esta imagen que he puesto. Es una foto que hice desde hace 20 o 25 años que se estaba ya investigando este aparato para acoplarlo a una serie de ruedas y poder subir y bajar escaleras. Sin embargo, después no tengo ni idea de lo que ha pasado con ello, si a lo mejor se ha desechado o no, pero quiero decir que ese tipo de investigaciones e innovaciones son importantes. Desde luego, hay mucho que hacer en edificación, pero sobre todo en zonas urbanas. En la edificencia visual, por supuesto, tenemos una organización, la ONCE, que trabaja mucho, no solamente en la visual, empezó con el tema visual, ahora trabaja en todo el mundo de la accesibilidad. Por cierto, hoy, en este momento, están presentando algo en un recinto ferial. Lo digo porque me llegó el otro día hace poco la invitación, o sea que no sé si hay alguien aquí de la ONCE, pero sé que además están presentando una nueva actividad. En la edificencia auditiva, creo que es un tema que está menos tocado y por lo tanto, quizás hay que insistir más en ello y sobre todo, para mí, lo menos avanzado, aunque es lo más problemático, evidentemente, es la discapacidad intelectual y entonces ahí creo que hay que trabajar más. Y creo que precisamente en este foro que está para esto, para investigar e innovar, es donde tenemos que centrarnos en estas cosas. Simplemente he hecho como una titulación de lo que va a hablar cada mesa, Acción Espalanca en la mesa 1, como ya hay en otros países y en Europa, tecnologías disruptivas en la mesa 2, que es como lo más llamativo, lo más de borde, los gemelos digitales, la gamificación, la inteligencia artificial, pero que evidentemente son aspectos que nos van a ayudar para todas las mejoras de la accesibilidad. Lo de las viviendas seguras, saludables y comportables de la mesa 3, es un tema muy claro, es lo más relacionado con esta legislación de la ley de calidad de la arquitectura, es decir, si haces las cosas bien, seguro que será accesible, porque si no es accesible es que no está bien hecho, con lo cual, pues ahí estamos también en la misma línea. En la mesa 4 se va a hablar de potenciar la accesibilidad y en la 5 también, en las dos, en zonas urbanas, tanto vulnerables como no, todos estos temas de los modelos urbanos emergentes, la proximidad, el diseño universal, etcétera, todo eso son aspectos muy importantes porque ya he comentado que las zonas urbanas, que son zonas públicas, por así decir, es donde es más importante que la accesibilidad esté bien resuelta. Y después, en general, todas las investigaciones que nos van a hablar de las distintas universidades coordinadas por Nieves Navarro de la accesibilidad en la universidad, creo que eso es muy importante, como ha dicho Manuel Blanco, la universidad, y también lo ha dicho Ángel Castillo, la universidad forma no solamente profesionales, sino también investigadores, por lo tanto, es lógico que la universidad se trabaje en este tema. En cualquier caso, he puesto los aspectos más importantes que habría que tener en cuenta para innovar, para investigar, y animo a todos los presentes a que profundicen en estos trabajos, los amplíen lo más posible y que el resultado final de este foro sea lo más innovador posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, hemos pedido un cuarto de hora al final entre el comienzo de la mesa, de la inauguración, entonces vamos a pasar directamente a la primera mesa para intentar mantener un poco los tiempos a lo largo del foro y no retrasarnos. Gracias. 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 Porque te has adaptado muy bien a los tiempos. Nosotros vamos a intentar también ajustarnos a los tiempos, a ver si lo conseguimos. Bien, yo voy a dar comienzo con la mesa 1, como ha dicho Juan, de accesibilidad y digitalización en la edificación. Para ello, hemos intentado contar un poco con todos los componentes técnicos que entendemos que tienen que estar involucrados en este tema. Por una parte, la Administración, para que nos vayan contando desde… Bueno, aquí hemos invitado a una parte, nos vayan mostrando ejemplos desde el nivel local a nivel local o a nivel regional, autonómico, qué es lo que se está trabajando en este tema de intentar mostrar una foto fija de la accesibilidad o del estado actual de la accesibilidad en nuestro país. Y, por otra parte, también, pues, representando un poco a los profesionales de nuestro área, ¿no? Pues, al Consejo, al Consejo de Arquitectos y Arquitectos Técnicos para que representen un poco lo que se está haciendo en los colegios profesionales y también, pues, también nos hemos traído a un ponente relacionado con software de desarrollo para que también, pues, nos dé una… nos muestre también desde ese campo que se está trabajando para que también, pues, nos veamos distintas herramientas que puedan ayudarnos a mostrar ese estado actual de la accesibilidad. Bien, os voy a hacer una presentación de lo que queríamos tratar un poco en esta mesa. Como ya se ha estado exponiendo anteriormente, pues, tenemos unos nuevos retos, unos nuevos desafíos mundiales que, bueno, como sabéis, pues, se han ido desarrollando dentro de las ODS. En concreto, hay unos retos muy importantes relacionados con lo que es la mejora del entorno construido, entendido desde la sostenibilidad de nuestro planeta. Y, bueno, pues, para ellos ellos han ido desarrollando distintas herramientas palanca, ¿no?, como os ha contado Juan, para, tanto a nivel mundial como a nivel europeo y también a nivel legislativo español, pues, ver cómo nos enfrentamos a esos nuevos retos, ¿no?, que son bastante importantes. Bueno, el tema de la accesibilidad, como sabéis, ha sido una reivindicación desde hace mucho tiempo. Si bien está como más, está mucho más luchada que, por ejemplo, otros que son unos retos más actuales como es la eficiencia energética, pero, sin embargo, aún hoy en día seguimos teniendo muchísimos problemas en accesibilizar nuestro entorno construido y, sobre todo, el existente, ¿no?, que es tan problemático. Y, bueno, como veis, en esos objetivos todavía está el tema de la accesibilidad, de la inclusión, de la participación de todos. Claro, si vamos a buscar cómo estamos, qué indicadores tenemos actualmente, pues, por ejemplo, nos podemos buscar en el INE y nos encontramos que hubo un censo en 2011 que ya no se ha vuelto a hacer de esta manera en la que los indicadores se mostraban a través en los edificios de vivienda, a través de los edificios que tenían o no ascensor. Después aparecía otro indicador de accesibilidad que entendemos que estaba midiendo la accesibilidad de esos edificios en relación a la reglamentación aprobada en su momento, que era la autonómica, porque el Código Técnico apenas estaba aprobado hace un año, con lo que ese indicador, además de que se ha quedado ya muy desfasado, tampoco se ha seguido actualizando y, bueno, también es muy escaso para medir esa realidad a nuestro entender. Hoy en día, como ha comentado Juan, hay una encuesta también realizada por el INE en la que nos muestra a nivel, bueno, no estudia todo en lo que es el campo real de la accesibilidad en España, sino que solamente se somete a encuesta a una cierta población de individuos y, como veis, pues entre el 20 y el 30% todavía sigue teniendo estos problemas de accesibilidad o sigue encontrando problemas de accesibilidad en nuestros entornos. Pero, ¿cuáles son esos problemas? No está tampoco claro esa imagen, esa foto fija de lo que está hoy en día mejorado en accesibilidad y cómo se mejora. Bien, nosotros, desde el Código Técnico, venimos trabajando desde hace ya bastantes años, desde 2010, yo creo, en intentar, después de todo lo que fue aquella tremenda crisis de la construcción en la que se paró todo lo que era la obra nueva, se intentó promocionar la rehabilitación de los edificios y desde entonces, pues nosotros hemos intentado trabajar mucho en que se encuentren criterios de flexibilización de todo lo que era el marco reglamentario con el objeto de que se pudieran mejorar los edificios de una forma coherente, aunque no se alcanzaran esos niveles reglamentarios, se pudieran, pues de alguna manera, conseguir esa mayor adecuación efectiva que es como se ha denominado dentro del Código Técnico. Sin embargo, desde el punto de vista también de la accesibilidad y de la seguridad de utilización, que es nuestro paraguas, pues no tenemos unos indicadores de que de alguna manera también nos muestren esas mejoras o que nos dejen claramente o nos identifiquen claramente ese nivel de mejora alcanzado en la edificación para que un usuario compra un edificio sepa qué déficits tiene o qué extras tiene de accesibilidad. Aunque en Código Técnico no está explicitado, sí que filosóficamente esos niveles de mejora están de alguna manera dejados caer y se ha trabajado con ellos y como aquí veis, más o menos estos son los criterios que están detrás de todo lo que son los documentos de apoyo y los comentarios que están incorporados dentro del documento básico. por una parte cuando el edificio es un poco más que no accesible ese primer nivel está relacionado o esas primeras soluciones están relacionadas con una accesibilidad que requiere de un tercero para que esa persona que tiene una discapacidad pueda acceder y utilizar el edificio. Después hay otro planteamiento otro nivel intermedio que está más relacionado con unos niveles de accesibilidad que eran aptos en otra reglamentación tanto a nivel autonómico o a nivel estatal antes de que se aprobara código y por último el nivel reglamentario ya fijado en código. Después hay otros niveles más unos niveles más relacionados con la innovación con el desarrollo de nuevas soluciones que todavía no están consensuadas dentro del código técnico ni de otro tipo de reglamentos y que por ahí se va avanzando en nuevas soluciones que sean mejores. De hecho todos estos niveles vienen de otros trabajos de otras guías de otros ejemplos en los que también aparecen estos niveles de accesibilidad a la hora de mejorar nuestros edificios como es aquí por ejemplo la carta de monumentos que se desarrolló en la Junta de Castilla y León para que de alguna manera cuando se trabajara en accesibilidad se pudiera observar o se pudiera decir al usuario oiga estamos aquí estamos en este nivel y se lo dejo claro se lo explico claro para que usted sepa cuáles son los usuarios a los que le está dando esa accesibilidad y cuáles pues va a tenerlo que dotar de otro tipo de soluciones porque a lo mejor el acceso físico a ese establecimiento pues no lo vamos a tener y se manejaban pues esos mismos niveles que os hemos hablado anteriormente esos niveles de accesibilidad con apoyo de practicabilidad etc. Después hay otros ejemplos por ejemplo ahora en la Generalitat de Valenciana están trabajando para intentar de alguna manera analizar cuáles son los niveles de accesibilidad de los viales entonces ellos utilizan unos niveles basados en accesibilidad porcentual si tienen más accesibilidad pues tienen un porcentaje mayor de valoración y si tienen menos nivel de accesibilidad pues un valor porcentual menos de accesibilidad aunque estos tipos de indicadores a nuestro entender son difíciles de entender bueno aquí también nos dejamos como una especie de sello que nos pareció bastante pues interesante porque además de marcar únicamente un nivel global de cumplimiento que a veces es tan abstracto que no sabemos qué es lo que tenemos sí que marca otra serie de indicadores intermedios en este caso bueno se estaba midiendo la accesibilidad pero sí otros parámetros de la edificación como la acústica la energía etcétera etcétera sí que además en cada uno de estos paraguas pues analizaban no solamente ese nivel final de mejora sino también unos indicadores intermedios que te permitía saber un poco más de ese indicador por ejemplo si estamos pensando en la accesibilidad pues si tenemos varios usuarios que se pueden ver afectados por la accesibilidad como pues accesibilidad física cognitiva etcétera pues en cada uno de ellos se puede a lo mejor analizar qué nivel final de adecuación hemos alcanzado accesibilidad con apoyo etcétera como una imagen un poco más completa de ese ir resumida para que el usuario de forma fácil y a las administraciones también de forma fácil pues les permita dar una imagen final de este mundo de la accesibilidad y bueno simplemente concluir que desde Europa se está trabajando mucho en lo que es la monitorización y los resultados de todos los esfuerzos de mejora de nuestro patrimonio construido sobre todo en eficiencia energética pero también en accesibilidad y bueno pues simplemente el intentar utilizar este tipo de herramientas para que nos vaya de alguna manera monitorizando todas las mejoras durante la vida útil del edificio para saber a nivel de usuario dónde está mi edificio qué puedo mejorar y qué es lo que me falta pues entendemos que es un paso fundamental el buscar esos indicadores que nos permitan mirar o medir nuestro nuestro estado de la accesibilidad en estos momentos bueno y ahora pues como os he comentado hemos traído una serie de ponentes que de alguna manera nos den su visión sobre este aspecto que queríamos enmarcar más el cómo medir la accesibilidad el estado actual de la accesibilidad y qué herramientas pues están desarrollando en ese sentido damos paso en un primer lugar a Isabel Calzas que es la directora general de vivienda rehabilitación y regeneración del área de gobierno y desarrollo urbano del ayuntamiento de Mati muy bien Isabel pues cuando quieres te paso los mandos bueno muchas gracias en primer lugar al instituto Eduardo Torroja por la invitación a esta interesante jornada Ángel Castillo a todos los compañeros con los que estamos trabajando en diversos proyectos y amigos Borja Ignacio Fernando y por supuesto a Elena también por la invitación bueno tenemos poquito tiempo y he entendido la verdad el foro la mesa desde un concepto amplio como amplio creo que debe ser todo lo que se refiere a la accesibilidad y también como hemos comentado pues con todos los apellidos que tiene que en el caso de esta mesa es el de la digitalización así que bueno lo que pretendo traeros hoy es una visión general y amplia de lo que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid en primer lugar para fomentar lo que es la cultura de la rehabilitación y la regeneración que es el primer paso si queremos mejorar las condiciones de nuestros edificios y también lo que estamos empezando a poner en marcha que no existía que es esas fórmulas esas herramientas para medir los resultados es decir esa digitalización ese control de resultados de objetivos y que nos pueda permitir si estamos yendo en el camino correcto o no desde el año 2020 en el Ayuntamiento de Madrid pusimos en marcha una estrategia local de vivienda rehabilitación y regeneración que es el plan transforma Madrid que se basa en tres ejes que es el acceso a la vivienda el fomento de la rehabilitación de los edificios y las viviendas y la regeneración de los espacios libres siempre en el ámbito residencial que es nuestra competencia entendiendo que también la accesibilidad es facilitar a la ciudadanía todo ese proceso de la rehabilitación que suele ser un proceso complejo la accesibilidad también es transparencia también es permitir el acceso a los datos y también es acompañamiento es decir estar al lado de la ciudadanía y especialmente de aquellos que más lo necesitan para que el proceso les pueda resultar fácil de manera que toda esa estrategia se plasmó en un portal digital que es la web transforma.madrid.es donde en primer lugar es una ventana abierta para que el ciudadano se comunique con las administraciones tenga ese acceso fácil y también para que encuentre allí un montón de documentos de herramientas de enlaces que le hagan más fácil ese proceso de mejorar las condiciones de su edificio por ejemplo ahí se pueden encontrar vídeos que explican las convocatorias de ayudas para la rehabilitación en lengua de signos entre otras cuestiones y en el apartado de rehabilitación específicamente la estrategia se centró en tres planes fundamentales que son compatibles entre sí complementarios y que tratan de intervenir en las tres escalas básicas de la ciudad que son la vivienda el edificio y el barrio tenemos el plan ADAPTA que sería a la escala de vivienda y que es un plan que se centra en dar ayudas para la adaptación de viviendas de personas con algún tipo de discapacidad y lo más innovador que tuvo este plan es que abarca todo el espectro de discapacidades como comentaba Juan Mojo además de la movilidad reducida tenemos también ayudas para mejorar las viviendas para personas con discapacidad visual auditiva y también intelectual hemos aprendido muchísimo la verdad es que gracias a todas las asociaciones que han colaborado con nosotros FESOR, CAMFIA, PAS, Plena Inclusión por supuesto CERMI porque es un mundo que es cierto que en los aspectos además auditivos e intelectuales desconocido por lo menos lo era para nosotros y con este plan pues se han podido instalar además de grúas o otros dispositivos de movilidad también bucles electromagnéticos también medidas en las viviendas que facilitan la autonomía a personas que tienen algún tipo de discapacidad y en la última edición hemos incorporado también ayudas para los locales que están situados en las plantas bajas de los edificios residenciales de manera que también se fomenta la accesibilidad en los barrios que todos los vecinos y vecinas del ámbito puedan acceder con facilidad a la frutería a la cafetería es decir a todos los locales de la zona residencial ahí estamos en la escala de vivienda una persona que haya recibido ayudas para adaptar su vivienda puede además su comunidad de propietarios solicitar ayudas para mejorar la accesibilidad en los elementos comunes de su edificio que ya estaríamos con el plan rehabilita instalando un ascensor instalando rampas en los accesos mejorando los itinerarios en las zonas libres de la urbanización y ya a escala de barrios intervenimos ya en conjuntos identificados y que además presenten una cierta vulnerabilidad socioeconómica y por lo tanto necesiten un porcentaje de subvención mayor pues el plan transforma tu barrio va recorriendo los ámbitos más vulnerables de Madrid comenzamos con Orcasitas y barrio del aeropuerto barrio del aeropuerto ya están todos los edificios rehabilitados con lo cual hemos incorporado un nuevo ámbito que es San Pascual y así pretendemos ir barriendo los ámbitos más vulnerables de la capital centrándonos especialmente en el sureste y así de esa forma conseguiremos una intervención integral en la ciudad siempre con la perspectiva de la accesibilidad tanto a nivel vivienda a nivel edificio y a nivel espacios libres por supuesto todo esto que significa pues que al final hay que llevarlo a cabo es decir que aparte de tener una voluntad y unas ciertas ideas hay que hacerlo realidad y que en que se transforma todo esto pues en una montaña de solicitudes lo cual es muy positivo esto quiere decir que hemos conseguido despertar ese interés en la ciudadanía y que quiera participar en nuestros planes también supone también supone una inversión muy fuerte económica lógicamente porque estamos hablando de porcentajes de subvención que alcanzan en cuestiones de accesibilidad precisamente el 75% para alinearnos con ese artículo 10 de la ley de propiedad horizontal y hacer más fácil que se cumpla esa obligatoriedad teórica de atender a la discapacidad cuando reside una persona con discapacidad en un edificio mayor de 70 años con lo cual hemos invertido más de 200 millones de euros tenemos además unos objetivos que cumplir en el aspecto de la sostenibilidad como bien sabemos a ese horizonte 2030 y también 2050 y también tenemos ese compromiso firme con la accesibilidad en primer lugar porque lo consideramos indispensable como no puede ser de otra forma en nuestras ciudades y en segundo lugar porque si atendemos a los datos de los registros que tenemos de lo que la ciudadanía nos está demandando el 73% de las solicitudes que recibimos el 73% se refiere a accesibilidad luego esa es la prioridad entonces resumiendo que tenemos una ciudadanía movilizada es decir que quiere rehabilitar realmente unos objetivos de sostenibilidad y de accesibilidad que cumplir un montón de presupuesto que gestionar lo que se traduce en montañas de expedientes a gestionar afortunadamente hoy en día ya electrónicos y pretendemos que el camino sea fácil es decir que no sea una carrera de obstáculos precisamente para conseguir transformar nuestros edificios y nuestras ciudades entonces hablábamos en esta mesa también de agenda urbana de herramientas en diciembre el Ayuntamiento de Madrid presentó su agenda Rehabilita Madrid que es una herramienta estratégica para cumplir objetivos de habitabilidad en la ciudad que partió de un diagnóstico porque si queremos modificar o mejorar lo que tenemos en primer lugar tendremos que saber qué es lo que tenemos hicimos un diagnóstico exhaustivo con más de 100.000 variables estadísticas por parcela catastral pusimos en marcha esta estrategia Transforma Madrid a través de los tres planes que hemos comentado y todo ello como os decía entendemos que también tiene que pasar por el acompañamiento a la ciudadanía hacerle fácil todo ese proceso a través del portal web de medidas como la oficina verde y por último con herramientas de análisis medición y control de datos que es un poco a lo que entendemos que tenemos que tender en estos momentos vamos a pasar ya muy rápido tenemos dos herramientas fundamentales una de ellas más centrada en los aspectos de eficiencia energética y desarrollada pues coordinada por Ignacio Teiza y después Fernando Martín Consuegra y un visor de subvenciones de rehabilitación la plataforma de monitorización pues se basa en analizar los datos del antes y el después de la rehabilitación energética entendemos que el camino de la digitalización es el que tiene que ser en el proceso de la rehabilitación y esto es lo que habría que llevar al campo de la accesibilidad es decir ahora ya por fin estamos monitorizando ahorros emisiones de CO2 y demás pues por qué no empezar a monitorizar también mejoras de accesibilidad y el otro visor que es transparencia para la ciudadanía y es saber qué ciudad tenemos qué edificios tenemos en Madrid es este visor de subvenciones está abierto a toda la ciudadanía podéis entrar a través del portal transforma Madrid tiene un primer cuadro de mandos que tenéis ahí con los datos más relevantes ahí es donde podéis ver los porcentajes de lo que se está haciendo en Madrid qué tanto por ciento supone mejoras de accesibilidad desglosado por años y también en acumulado y después se puede navegar por Madrid y podemos ir viendo en nuestros barrios en nuestras calles veis esos circulitos de colores tenemos información sobre la rehabilitación que se ha llevado a cabo en cada edificio se puede acceder navegando o también se puede acceder metiendo una dirección de un edificio concreto que os pueda interesar y ver qué es lo que se ha hecho el circulito azul sería el de la accesibilidad y podemos saber si se ha instalado un ascensor dos rampas y bueno pues se te da una visión global a base de esos círculos esas masas de color de en qué barrios de Madrid realmente se está interviniendo más en materia de accesibilidad o en cualquiera de las demás conservación eficiencia energética para hacernos una idea de lo que se está haciendo en Madrid son dos herramientas vinculadas entre sí todas las conclusiones todos los resultados que vayan saliendo todos los datos del manejo de estas herramientas se van a volcar en un anexo que lleva la agenda Rehabilita Madrid y que será igualmente consultable por toda la ciudad si tenemos ocasión más adelante pues podemos ahondar en los planes más centrados en la accesibilidad muchas gracias muchas gracias Isabel por la explicación es muy interesante es más o menos esto es lo que os pedíamos que nos explicaréis estas herramientas que nos ayudarán muchísimo a conocer cómo estamos bueno ya le damos paso a Eva María París Sánchez que es jefa de área de control del parque ordenación de RDI de la edificación y más D vale y dirección de la calidad de la edificación y rehabilitación de nuestro hábito de nuestra vivienda pues te doy paso te pongo la presentación no hace falta eh ah por eso buenas tardes gracias Elena primero de todo me gustaría también agradecer al Instituto Eduardo Torroja y a la organización de este foro porque creo que es una oportunidad poder compartir con todos ustedes todo lo que va ligado a la divulgación de la importancia de la accesibilidad este aspecto de accesibilidad es un concepto que yo creo que actualmente ya no pasa como hace un tiempo es conocido por la sociedad y está ya muy contextualizado lo que pasa es que es no se habla tanto en un momento en que estamos hablando todos de rehabilitación energética por tanto creo que participar en este foro es muy buena idea ¿no? y brindo al Instituto que continúe con estas ideas y estos trabajos en equipo y sumarnos todos para poder difundir todos estos conceptos y aspectos de accesibilidad cuando se me planteó hablar hoy sobre cómo estábamos considerando la accesibilidad en Cataluña como jefe de área del control del parque pensé bueno vamos a ver cómo se tuvo hoy la presentación ¿no? no quiero hablar de las diferentes convocatorias de rehabilitación porque sería otro foro sí que quiero hablar del marco legal uno de los conceptos que sí que yo gestiono es todo la ordenación ¿no? dentro de la dirección general en que estoy inmersa y entonces también me planteé que claro hablar de normativa implica saber si es aplicable o no es aplicable esa normativa porque se puede regular mucho pero le hemos de poner sentido común hoy en la ponencia inaugural de Juan lo ha dejado muy claro hay mucha regulación pero la realidad es la que tenemos y hemos de ir buscar aquellos ajustes razonables que siempre hablamos pues unas soluciones que se adapten para cumplir esas condiciones mínimas y que toda la sociedad viva en un mundo que sea totalmente adecuado y efectivo para su propia movilidad para sus barreras sensoriales y sobre todo también por las barreras cognitivas por eso hoy lo que intentaré es explicar un estudio que hicimos de una de las convocatorias de ayudas en su momento en el año 2018 en el que analizamos las características del perfil del usuario que solicitaba esa ayuda cómo estaban ese parque edificado dentro del análisis de los diferentes procesos constructivos y en qué época se indicaba ese grado de no accesibilidad y además una cosa que es súper importante que es cómo identificar ese parque edificado en un entorno de datos para obtener la máxima información para todos los proyectistas en el momento de su intervención aquí paso rápidamente hay un marco estatal que todos ustedes lo conocen y no voy a hablar y en Cataluña también tiene su propia reglamentación como comunidad autónoma y como innovación comentaros que esta es inminente que va a salir un decreto que regula todo lo que es el desplegamiento de la ley que regula toda la normativa de accesibilidad en Cataluña que es la 13 barra 2014 este decreto nuevo de código de accesibilidad que está en proceso de tramitación regula todos los aspectos hasta el punto de cuál ha de ser el contenido de un proyecto que regule todos los términos de accesibilidad y además pone en equilibrio delante de una comunidad los derechos y obligaciones que tiene esa comunidad en términos de accesibilidad y también como innovación comentaros que en proyecto se habrá de integrar todas las soluciones para poder solventar cada una de las barreras sensoriales físicas o cognitivas pero a la hora de ejecución se puede hacer por fases también en este decreto nuevo regula todo lo que es movilidad cualquier uso tanto terciario como uso vivienda y también establecerá grados esto que comentaba hace un momento Elena en este código identificará esos grados y esas funcionalidades también comentaros que en Cataluña hay toda una serie de documentos y criterios de aplicación en base a resultados y estudios hechos previamente que diferentes entidades y organizaciones han publicado ya sea bomberos latiense y todo lo que son las tablas de accesibilidad para actividades de Cataluña que os invito que están colgadas en las diferentes páginas web y que dan soluciones a estas ambigüedades delante de la normativa que habla de unos criterios que realmente cuando le ponemos a sentido común y miramos el parque edificado es un poco inaplicable y tenemos que buscar soluciones alternativas también quiero decir rápidamente que una de las cosas que está funcionando son los planes de accesibilidad municipal y también estos programas Next Generation que han comentado y que también ha comentado la subdirectora general referente al instrumento financiero Next Generation del plan de recuperación transformación y resiliencia nosotros en Cataluña hemos sacado la convocatoria ligada con el Real Decreto 1100 ya rápidamente solo os digo que en Cataluña los edificios plurifamilares representan el 75% de las viviendas y que el parque donde incide más problemas de accesibilidad son en los años 70 ¿cómo regulamos o cómo controlamos el parque? también en la ponencia inaugural Juan ha explicado que hay una medida o hay una forma de poder controlar ese parque y ha comentado las famosas informes IE en Cataluña tenemos regulado lo que son las ITES los informes técnicos de inspección de la edificación y en ellos regulan todo lo que son aspectos de conservación pero también regula y se informa de los aspectos de la accesibilidad y se indica y hay unos datos en que cuando tú intervienes en esa inspección valorar aquellos aspectos de accesibilidad y si realmente aquel edificio alcanza o no una adecuación aceptable en términos de accesibilidad tenemos dos decretos ahora el que está vigente es el del 2015 y os puedo decir rápidamente que nosotros cuando el técnico nos presenta ese informe técnico nosotros calificamos ese informe técnico y les damos un certificado de actitud para ese uso de vivienda se clasifica en colores igual que la certificación de eficiencia energética desde deficiencias muy graves o graves que es un color rojo a naranja las importantes con medidas cautelares y luego también bueno con temas provisionales las medidas cautelares son para las graves y muy graves y luego en verde estarían las leves o sin deficiencias vale entonces donde identificamos mayor problemática también identificamos mayor problemática en términos de accesibilidad tenemos un portal generador de informes IT el técnico cuando hace un informe IT lo genera a través de un portal y rellena toda una serie de datos esos datos van a parar a un web service donde nosotros gestionamos esos datos que es nuestra aplicación web y a partir de aquí sacamos esos certificados de aptitud ese grado de aptitud y tenemos controlado ese parque edificado tanto desde el punto de vista de conservación como desde el punto de vista también de accesibilidad esa aplicación web nos sirve para poder instrumentar después y conocer ese parque vale dos minutos y por eso es importante ese análisis que hicimos ese análisis de la convocatoria de ayudas nos dimos cuenta que había un 72% de edificios con residentes mayores de 65 años y a más a más que un 41% de edificios algún residente tenía algún problema de discapacidad y aquí incluyo todas las que se han comentado las sensoriales las físicas y las cognitivas vimos como he comentado antes que se englobaba en los años 70 y el gran problema la mayoría de las actuaciones era la destinación a colocar un ascensor pero ese ascensor tenía su problemática se colocaba el ascensor en lugares en que después no cumplían con esa adecuación efectiva de accesibilidad el 45% de los ascensores están ubicados en agujeros o núcleos de escalera luego en el análisis pues vimos esas diferentes tipologías de actuación y las clasificamos en un catálogo en el agujero de la escalera en el núcleo de la escalera en el patio de las luces en el interior de las viviendas teniendo en cuenta todo el tema de servitudes y en el exterior del edificio tal como ha comentado Juan y claro lo más importante había un 96% de actuaciones con medidas de cabina que no cumplían con las tolerancias amencibles del documento de adecuación pero eso no implicaba en que se llegaba a un grado pero se tenía que justificar ese indicador de ajustes razonables es decir buscar que de delante de esas condiciones mínimas exigibles buscar una solución óptima que fuera una alternativa admisible para que todos los usuarios pudieran acceder en esas viviendas en esa edificación ¿vale? rápidamente comentaros también que se colocaba censores pero un 20% resolvía los problemas de desniveles y otros lo resolvían poniendo plataformas elevadoras pero el 67% en vez de ser verticales eran inclinadas bueno aquí os posto ejemplos de soluciones que hemos ido catalogando de soluciones efectivas es decir tenemos catalogados aquellos ajustes razonables la bajada del ascensor en una instalación para sustitución del ascensor en las rampas la plataforma elevadora vertical o la plataforma elevadora inclinada teniendo en cuenta toda la normativa reglamentaria de evacuación paso rápido esto tenéis aquí ejemplos en esta ponencia pero lo que es importante es que nos dábamos cuenta que a veces el usuario nos solicitaba una ayuda en donde se intervenía o se hacía una propuesta que no cumplía con ese grado de efectividad y se podía estudiar otra solución alternativa mediante acompañamiento y esta solución fue óptima y sirvió para conseguir ese grado de efectividad bueno aquí tenéis varias propuestas y una de las cosas que sí que me gustaría ya para finalizar que es posible acelerar esa innovación delante de esta revolución 4.0 es decir que tenemos todos los datos tenemos un control del parque y con esa interoperabilidad de los datos podemos formular una evaluación rápida de esa adecuación efectiva que se estaba hablando es decir con todos estos ajustes razonables podemos llegar a esa solución óptima y aquí os he puesto un ejemplo de por ejemplo la colocación de una cabina de ascensor es decir para nosotros el color verde que es el de la solución sin deficiencias o deficiencias leves sería un metro por metro 25 esa es la funcionalidad óptima si ponemos un ascensor de 90 por metro 20 nos vamos al color amarillo igual que en eficiencia energética o igual que en nuestro caso en Cataluña el certificado de aptitud de manera provisional que sería cuando estamos clasificando como deficientes importantes que conseguiríamos una funcionalidad ajustada ó limitada es decir que tenemos que ese sensor con esa cabina de 80 por un metro puede entrar un modelo de silla pero puede ser que tengamos que recoger el reposapiés pero eso puede ser una funcionalidad limitada pero puede ser un ajuste razonable vale cuando nos pasamos al color naranja y ponemos un ascensor entre los límites de 80 por 90 ó inferior a 80 por 90 puede ser que esa funcionalidad pase a ser muy restringida ó que sea muy puntual y eso es cuando tenemos que estudiar esa solución y ya cuando no hay ninguna solución porque es que es imposible sería una funcionalidad nula las oportunidades como conclusión es que el principal reto y el futuro que tenemos es transformar el entorno existente hemos de aprovechar esas tecnologías 4.0 que es que me consta que se va a hablar en la mesa punto 2 y que siempre hemos de pensar que la normativa regula mínimos pero hemos de buscar aquellas mejores soluciones posibles siempre con esos ajustes razonables y que la accesibilidad es una obligación y no hemos de pensar que es una opción de mejora gracias muchas gracias Eva por tu perspectiva ya desde el punto de vista de la normalización de la estandarización desde el reglamento bien pasamos ahora la palabra a Laureano Matastrenas que es secretario general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España cuando quieras Laureano puedes empezar buenas tardes muchas gracias por la invitación yo no tengo presentación así que seré para poder si es posible para dar paso a la mesa redonda si es que tuviéramos oportunidad primero dar gracias a Juan personalmente por la invitación y al instituto por la iniciativa segundo una reflexión permitidme que la diga casi con un poco de broma decía un Groucho Marx que pensaba vivir para siempre y si no moriría en el intento intentando negar la realidad que a todos nos llegará pues en el caso de la accesibilidad esa realidad nos va a llegar queramos o no queramos aunque lo neguemos y todos inevitablemente hacemos esa reflexión que a veces desde el punto de vista semántico se construye una realidad que yo no no comparto hacemos accesibilidad incluso desde los proyectos pensando siempre en aquellas personas que lo necesitan negando que los demás lo vamos a necesitar en un momento sí o sí por tanto la accesibilidad no debe ser una cuestión para incluir a todos a todas sino al conjunto inevitablemente de que lo necesiten o no lo necesiten la propuesta que venía del instituto era la de que explicáramos desde la profesión desde el consejo qué herramientas estamos trabajando y en qué situación y en esto desgraciadamente tengo que entonar el mea culpa en el sentido de que todavía hay muchísimo trabajo que desarrollar tanto por concreciación como en la parte final para conocer en qué situación estamos de cara a la accesibilidad que antes vienen expresados los ponentes anteriores como sabéis el consejo tiene una participación a nivel estatal en todas estas normativas y directivas llegando hasta el código técnico que no es necesario que recuerde y otra que se desarrolla a través de los propios colegios como consejo superior de colegios de arquitectos los colegios de arquitectos desarrollan la parte a nivel autonómico pero en esa parte del final yo podría decir con un poco de con muy poco orgullo pero con un poquito nada más los enlaces al repositorio documental recogidos en el en el observatorio 2030 del 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 conservo ahí tenéis a vuestra disposición una serie de guías que están de manera transversal tratando cuestiones de accesibilidad pero todavía no 100% unidas y no al 100% con los datos que realmente quisiera ese enlace van cogidos por género y están generados por grupo y además son abiertas al público que son accesos para todos, aunque algunas todavía están en formato borrador. En ese sentido también se ha prestado apoyo y le aconsejo a algunas iniciativas de carácter privado, como la Fundación Mutual de Propietarios, algunas de sus herramientas que tiene al respecto como cero barreras, pero con las habilidades que son herramientas no profesionales, sino más bien divulgativas para conocer el estado de nuestro parque inmobiliario, pero que no nos sirve para tener una estadística real de dónde estamos. Y aquí es donde quería yo enganchar, en la parte final, porque va a ser lo más rápido posible, con una iniciativa que yo creo que ha quedado un poco capada por los fondos Next Generation. Y aquí precisamente estamos tres de los que estuvimos compartiendo el trabajo que Juan Keito, Juan López, yo y más de la mesa, que fue el libro de edificio existente, que nació con una iniciativa entre distintas profesiones para dar cabida no solamente a la alimentación energética, sino también a conocer el estado de nuestro parque inmobiliario y ver cuál es el potencial de mejora energético en cuanto a accesibilidad y otras cosas más. Inevitablemente, viendo los fondos, aunque aquí la prensa de los ciudadanos no es un regalo, es todo lo contrario, en realidad es un impulso, porque bien lo han dicho en la exposición anterior, no solo son la alimentación energética, es la accesibilidad. Y aquí recordamos casi las primeras conversaciones en el año 19, cuando se empezó a impulsar ese trabajo, era, ¿tiene sentido que se hacía de una manera gráfica, tiene sentido rehabilitar un edificio si el vecino del cuarto no puede salir de ahí? Evidentemente el Ministerio tomó el acicate de ese grupo para que los fondos ocuparan también en parte la cuestión de la rehabilitación energética, pero que da una parte final, que realmente los libros de edificios existentes puedan entrelazarse. Y aquí tenemos un montón de iniciativas que han desarrollado los libros a nivel autonómico, instituciones particulares, los propios consejos en distintas iniciativas para atender a nuestros compañeros, datos, pero todavía no existe ese punto de datos. Sabemos que se va a rehabilitar, sabemos que se pueden obtener datos, pero no entramos a ello. Aún así, el consejo también, puesto que todos los proyectos de rehabilitación integral acaban siendo, por su fundia, visados, inició una especie que creo que se llama ahora algoritmo, que es una especie de monstruo matemático que es capaz de leer la diversidad de datos, y aquí te voy a decir un ejemplo. Al menos en nuestra institución tenemos distintas maneras de decir que se pone c.cl.cll, cosas que se le ocurran. Cada desarrollador informático a nivel de colegio ha ido poniendo una letra a cada cosa. Y cuando hemos querido comparar datos, por ejemplo, para obtener datos de accesibilidad que hemos encontrado, ya no podíamos leerlo, porque teníamos 17 maneras distintas de escribirlo. Bueno, hemos construido un algoritmo que es capaz de que lo pongas como lo pongas, leerlo y extrapolarlo. Es verdad que es un algoritmo que trabaja ahora con unas muy pocos datos, se le puede añadir muchos más, pero podríamos estar en disposición, si encontramos el patrocinio, la venta de la mesa, que por aquí la protección es suficiente como para que esos datos puedan darnos, no solamente el estado de la habitación a nivel de proyecto y a nivel de obra, sino además a nivel de accesibilidad, todo lo que quisiéramos poner. Me gustaría que para la próxima vez, si somos invitados a esta mesa, podáis venir ya con esa herramienta terminada y también con el deseo de que se haya desarrollado los ingredientes de los servicios existentes para que puedan nutrir la información que han dado la necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laureano. En ello estamos. O sea, eso queremos todos, que salgan herramientas que al final trabajemos en la misma vía y veo que vosotros vais también por ahí. Bueno, nuestro siguiente ponente es Juan López Asiaín Martínez, director del Gabinete Técnico del Consejo General de Arquitectura Técnica de España. Le pongo la presentación y… Muy bien. Gracias, Elena. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la asistencia y a mis anteriores compañeros de presentaciones. Laureano y yo no hemos hablado antes, pero voy a hacer el mismo esquema. Así que, bueno, en primer lugar, del Consejo General de Arquitectura Técnica nos dijeron herramientas y, bueno, nosotros, como una red profesional, el Consejo General lo probamos a disposición de nuestros técnicos esta tarde, con el Consejo de Arquitectos y coincidimos en otros proyectos, ponerles elementos que les ayuden, ¿no? Y para eso buscamos también asociarnos con gente, ¿no? Y, por ejemplo, he traído aquí algunas de las publicaciones que también son gratuitas, descargables, visitables, dos de ellas con la Fundación 11, que sí que están presentes y que prácticamente hicieron ellos y que nosotros lo único que hemos hecho es apoyar, revisar un poquito y difundir. Luego, otras dos, nos asociamos con la organización médica colegial y con GBC y AIC en guías sobre la salud de los edificios, cómo podemos hacer los edificios más saludables para las personas y donde, por supuesto, la accesibilidad es un eje de los que son principales, ¿no? Además de lo que hace el Consejo, y por ir rápido, los colegios, la siguiente diapositiva es que los colegios... Puedes cambiar, puedes cambiar, que no te ha pasado el mando, pero... Los colegios profesionales tienen sus propias iniciativas, por supuesto, infinidad de iniciativas, como bien ha dicho el alumno de los suyos, una cosa muy similar. He tenido algunas, de Roger Madrid, guías de Tarragona, de Teguel, de Granada, mi activo también. He traído por destacar otra que también es una asociación con la Fundación 11, que es la base de precios de Guadalajara, que probablemente muchos os conozcáis, y que ha hecho un apartado, además este apartado es totalmente gratuito, no tienes que comprar la base de precios sobre una base de precios que hará obras de accesibilidad, ¿no? También con la Fundación. Bien, esto es lo que hasta ahora hemos podido hacer, ¿no? Pero lo que nos pedían ahora es cuál es la herramienta, ¿no?, en la que podemos ver para, digamos, la accesibilidad de ahora adelante, ¿no? Y coincidió exactamente por la Odeana, como hemos dicho antes, que para mí es el libro del edificio. El libro del edificio existente es verdad que ha nacido al amparo de un real decreto, fantástico, que ha sido el ministerio, muy enfocado a la licenciación estética, pero que no ha dejado acaso los parámetros, otros aspectos, que son absolutamente mejorables también y que además pueden aprovecharse de estas ayudas que son absolutamente novedosas, que si algunos no conocéis, os diré que por importe, 6.400 millones de euros es algo no visto hasta ahora, hasta un 80% de subvención, incluyen el IVA, lo poco que pagan los vecinos es bien de reservaciones fiscales, no incluyen la base de IRPF, es decir, unos beneficios terroríficos. Y todo el mundo piensa, bueno, esto es SATE, es Aerotermia y son ascensores. ¿Por qué no? De hecho, si cogemos un edificio de 10 viviendas en Madrid y aplicamos el toque máximo de subvención, que son 21.000 euros por vivienda, son 210.000 euros, los cuales nos van a dar 168.000. Es decir, que los vecinos no van a llegar ni a 30.000 euros, es decir, ni a 3.000 euros por vivienda. Pero es que además se van a reservar el 60% de eso. Por lo tanto no va a superar ni los mil y pico euros, que además van a compensar con su factura eléctrica o de gas en un año y medio o dos. Es decir, casi gratis. Pero si consigue el técnico, si los técnicos conseguimos que ese edificio de vivienda, en vez de con la inversión de 210.000 euros, la energía solo se lleve 140.000, 150.000, que yo lo considero viable, podemos gastar el resto subvencionado al 80% y ponen al 60%. Pues mejora en otros aspectos. Yo creo que esto es una oportunidad que no podemos aprovechar. Pero es que además el libro del edificio existente en sí mismo es una herramienta fantástica porque estamos permitiendo, o el ministerio ha conseguido que se puedan acercar los técnicos a los edificios, hacer una inspección exhaustiva, evaluar todo el potencial de mejora del edificio, incluida la accesibilidad, de una manera subvencionada. Subvencionada. ¿Vale? Teniendo una imagen del edificio y todo su potencial de mejora, además indicándole unas cantidades de hidro aproximadas, unos plazos, etc. ¿No? Y en todo esto se han desarrollado una serie de herramientas, ¿no? Algunas de iniciativa privada, otras de iniciativa colegiada entre los edificios técnicos, como es la de Aragobas, otras por algún colegio de forma independiente, como es la de la zona, que es la que he traído aquí, pero hay más evidentemente. Y entonces estas herramientas nos darán, como bien ha dicho el laureano, nos irán dando datos. Yo os he traído ya alguno de estas herramientas. ¿Vale? Yo, si queréis, fijaros en la parte, ya me he quedado a la derecha vosotros también, de ese valor que pone ahí, 529 libros. ¿Vale? Esos 529 libros, quiere decir que de unos 600 y pico que tiene esta herramienta ya registrada, 529, han dicho que el edificio tenía potencial de mejora en el apartado de accesibilidad y seguridad de utilización. ¿Vale? Y concretamente de esos, el 61% ha dicho, 324, que hay potencial de mejora en accesibilidad. Es decir, que de 600 y pico, 300 y poco, es el 50%. Es decir, que los técnicos que han hecho estos libros han considerado que el 50% de los servicios tienen potencial de mejora en accesibilidad. Y esto no puede pensar. Pues es poco. Es poco porque, por lo que sabemos del parque edificado y lo han contado, hay más edificios con carencias. Pero yo, sin embargo, me he alegrado inicialmente. No quiero decir que lo tengo que ir trabajando. Porque pensé que como está tan focalizado en la eficiencia energética, pensé que muchos de nuestros técnicos no prestarían atención suficiente a la accesibilidad. Y veo que no es así. Creo que sí se está prestando. Entonces, yo creo que esto es un buen inicio. No digo que se haya terminado. Creo que hay que conseguir que se valguen en la representación realmente de los datos que tenemos. Que aproximadamente el 80 o 90% de los servicios tendrán potencial de mejora en la accesibilidad. Pero que ya un 50% hayan dicho que existe potencial de mejora y lo hayan recomendado los secretarios, creo que es un éxito. Por lo tanto, yo sí quiero ser corto. Creo que esto es una oportunidad increíble, los fondos. Creo que hay una cantidad urgente de dinero que además debemos aprovechar. Creo que es una oportunidad no solo de elegir menos ediciones del T2, que por supuesto, gastar energía, que por supuesto, sino en general de mejorar la vida de las personas. Y para mejorar la vida de las personas, evidentemente, los edificios tenemos que mejorar la accesibilidad a los eventos. Y además, creo, pienso que los que estamos aquí, los que están viendo el T2, muchos eran técnicos, y creo que no podemos ser espectadores de esto. O sea, que tenemos que ser iniciadores de esto. No podemos esperar a que nos llamen las comunidades de propietarios. No podemos esperar a que los administradores de finca vengan a reclamarnos, a buscarnos. Por supuesto que son compañeros que necesitamos. No, no, no. Tenemos que ir nosotros. Eso ya se ha terminado. ¿Quién nos va a llamar nadie? Tenemos que ir nosotros a decir, oye, puedo hacerte una excepción, esto está subvencionado, puedes mejorar tu vida, puedes mejorar la accesibilidad, puedes mejorar el valor de tu vivienda, puedes mejorar tus condiciones de vida, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de las personas y los entornos de los servicios. Así que, gracias. Gracias, Juan. Como laureano, pues sabemos que estáis trabajando en ello, que es un poco también nuestras propias incertidumbres, ¿no?, para ver cómo se manejan todos estos datos y llegamos a ellos de una forma fácil y no muy compleja. Bueno, y por último, hemos traído también a una representación de empresas de desarrollo de software, que todos conocéis, a Cipe, Cipe Ingenieros, y aquí tenemos a Rafael Carlos de Belza, que es arquitecto del Departamento de Soporte Técnico, que también nos va a explicar un poco todas estas herramientas más a nivel práctico de técnico que se están desarrollando en este ámbito. Eso es, ¿se escucha? ¿Se escucha? Muy bien, bien, pues, sí, soy arquitecto del trabajo en el Departamento Técnico de Cipe Ingenieros, vengo en representación de mi empresa, no soy la persona que estaba indicada en el programa, pero bueno, más o menos vamos a dar un poco los brochazos, ¿no?, de lo que es Cipe, de las cosas que hacemos y de qué tiene que ver con todo esto que se está hablando aquí, ¿no? Cipe es una empresa prácticamente conocida en España, ¿no?, a quien más que menos pues sabe quiénes somos, ¿no?, pero lo que hacemos es software, ¿eh?, desarrollamos y comercializamos software técnico. La trayectoria ya empieza en el año 83, es decir, que Cipe ya tiene solera, empezó con la parte de cálculo de estructuras, para lo mejor es lo que a todo el mundo le suena más, ¿no?, pero desde entonces, pues, se ha ido expandiendo en otros ámbitos, y la flexibilidad es uno de ellos. De tal forma, voy a comentar también la parte relativa a rehabilitación, que es lo que ha pegado un bombazo en los últimos años, y donde se ha visto bastante trabajo con programas de Cipe relacionados con este ámbito, y donde esperamos que, si en el ámbito de la flexibilidad ocurre lo mismo, pues, veremos ese mismo éxito, ¿no? El Cipe es una herramienta líder ahora mismo en España, tenemos hasta 120.000 usuarios, es la última cifra que tengo, pero que seguramente puede ser incluso 130.000 o 140.000, depende de lo que estemos tomando, ¿no?, como cifra de usuarios, estamos repartidos por los cinco continentes, pero España sigue siendo nuestro mercado basal, y es una empresa española, ¿eh?, quien no lo tenga claro, es una empresa española, es decir, la empresa mayor de software, de actitud y de construcción española, entonces tenemos mucho que decir en esto. Entre los clientes que tenemos, pues, no solamente estudios profesionales y despachos, ¿no?, que no están gruesos de nuestros clientes, sino también, pues, ayuntamientos, diputaciones, ministerios, consejerías, de diferentes comunidades autónomas, órganos de control técnico, universidades, es importante saber que casi todas las universidades, y aquí hay gente de la universidad, pues, que tenemos convenios campos con todo, es decir, que los alumnos pueden saber también manejar esas herramientas, meterse con ellas, y, bueno, pues, que se sepa que estamos implantados en todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, o lo que llevamos haciendo estos últimos años? ¿Llevamos haciendo una herramienta o una plataforma web? Aquí todo el mundo habla de plataformas web, pero es que es de lo que se trata, ¿no?, de hacer las cosas más sencillas y accesibles. La nuestra se llama bimserver.center, ¿vale?, como servidor centro, ¿vale?, bimserver.center. Entonces, esa plataforma está orientada, en un primer lugar, como un directorio de datos de proyectos, es decir, tú puedes volcar ahí la información de un proyecto bim, entendemos un proyecto bim como un sistema de ficheros federados que componen, entre todos ellos, la información del edificio. ¿Qué son los ficheros federados? Pues, el más famoso, ¿no?, a nivel del budillo bim es el IFC, el formato IFC, que es el estándar que, bueno, puede representar cualquier cosa, desde un modelo geométrico, ¿no?, el edificio en sí, como, pues, parámetros de cálculo, resultados de cálculo, etcétera. Pero no solamente los ficheros IFC, que no solamente es uno, sino varios ficheros IFC, sino también otros ficheros, por ejemplo, entregables, entregables de tipo PDF, que pueden representar informes, documentos, informes de resultados, de comprobaciones, o ficheros de XF y de WG, que representan los planos. Y además de esto, también estamos desarrollando otras tecnologías, como el GLTF, que permite la visualización de los resultados o de los modelos por parte de cualquier participante en el proyecto. No hace falta ni siquiera que tenga el programa descargado. Es decir, que tú ya puedes tener tu proyecto BIM entero, alojado en esta plataforma, y se lo puedes asignar al cliente, lo puede ver cualquiera, ¿vale? Entonces, esa plataforma, BIMServe.Center, no solamente sirve para alojar los proyectos BIM, sino que también sirve como una tienda en aplicaciones. Digo tienda, ya suena como a que, bueno, somos una empresa, vendemos aplicaciones, pero también hay muchas aplicaciones gratuitas. Y de hecho voy a nombrar unas cuantas. La propia plataforma es gratuita en sí, es decir, que cualquiera se puede registrar y tener una cuenta en ella. La primera herramienta que quiero comentar, para que se sepa que existe también en este foro, es Cite Architecture, que es una herramienta que hemos sacado hace relativamente poco, dos años, y permite un modelado entero del edificio. Es decir, que ya no estamos dependiendo, como profesionales españoles, de tecnologías extranjeras que cuestan una molterada de dinero al año para mantener una capacidad de modelar un edificio. Hay otra también, un poquito más antigua, que es IFC Builder, que también es gratuita. Es decir, que tenemos no uno, sino dos modeladores arquitectónicos gratuitos. Eso por una parte, pero es que luego nos vamos a la parte de cálculo. En la parte de cálculo tenemos una familia de programas, todos ellos accesibles, ya digo, en la plataforma que he comentado, BIM.Center, que tienen que ver con la parte de rehabilitación que quería comentar. Es decir, en la parte de rehabilitación se juntan una serie de tecnologías y de cálculos que tienen que ver con el estudio térmico, con la protección frente a incendio, con el cálculo de fontanería, de abastecimiento de agua. Y cada uno de estos tiene una suite de programas adaptados a esos cálculos. Solamente voy a nombrar uno de ellos, que es el que ha pegado un poco el campanazo estos años, que es Cipeterm H+, una herramienta también gratuita. Ya llevo tres herramientas gratuitas. Y Cipeterm H+, te permite hacer simulaciones energéticas orientadas al cumplimiento del H1, del H0, del H4. Esos tres documentos y la certificación energética. Este digamos que es el mejor precedente que podemos presentar. Es decir, hemos desarrollado una herramienta que es Cipeterm H+, que utiliza un motor de cálculo internacional, que es el NLi+, bastante reconocido. Cipet tiene también esa pata en otros mercados internacionales y digamos que estamos obligados a traer métodos de cálculo solventes que se conozcan y que nos sirva también a nosotros para vender en otros países. Entonces, esa es un poco la filosofía de traer motores de cálculo internacionales reconocidos, pero luego el programa lo que hace es recoger esos datos arrojados por el motor de cálculo y lo que hace es componer informes de resultados conforme esa normativa. Y te sacas el certificado energético, por ejemplo, te sacas el cumplimiento del H1, H0, etc. Además de estos programas de cálculo, pues tenemos también programas de gestión. Es conveniente también nombrar una cuarta tecnología gratuita, que seguro que alguno lo conoce por ahí, que es el generador de precios de rehabilitación. Eso te metes en cualquier buscador de internet, lo escribes cualquier partida que te interese de sustitución de una caldera o de lo que sea, y te vas a encontrar seguramente con la partida asociada del generador de precios de rehabilitación o de construcción de obra nueva que también tenemos, o de espacios urbanos, ahora que es el de la parte urbana, de CIPE. Y vas a poder consultar los precios, vas a poder incluso descargarte los datos, y eso lo tenemos todo publicado. En torno a esta parte de gestión hay otras tecnologías que simplemente por enumerar, pues voy a comentar, por ejemplo, el CIPE-Doc Libro del Edificio. Tenemos un programa para realizar el libro del edificio, es decir, que llegado el caso se podría también hacer un CIPE-Doc Libro del Edificio Asistente para que los técnicos hagan esa parte. Y ya pasando, saltando al ámbito de la accesibilidad, que es de lo que se trata, pues tenemos un programa ya desarrollado y hecho en que se puede descargar desde esa plataforma, que es OpenView Accessibility. Un minuto. OpenView Accessibility, si ya es difícil, ¿no? Lo decía Juan, accesibilidad, ¿no? En español, pues esta ya tiene dos S, ¿no? En inglés, accesibility. Pero vamos, eso, ese programa se puede descargar, se puede utilizar con las herramientas de modelado arquitectónico que he dicho, y ahí puedes introducir, pues, una rampa, puedes introducir una plaza de aparcamiento accesible, puedes introducir el área que ocupa, pues, una accesoría accesible, etcétera, etcétera, etcétera. Y está implementado el S1-9 de accesibilidad, es decir, que si tú incorporas todos esos elementos en el modelo, pues le das al botoncito, que es de lo que se trata, ¿no? En nuestro CIPE es famoso por eso, ¿no? Calculas, le das al botoncito y obtienes el listado entero de recoprobaciones de resultados y si cumple o no cumple la normativa que está implementada, en este caso, el S1-9. A partir de aquí, pues, podemos desarrollar todo tipo de cuestiones y en ese sentido, pues, podéis influir, podéis mostrar vuestro interés en determinados desarrollos que podamos hacer y así nosotros también, pues, recogemos esas intenciones y, bueno, conforme a nuestros intereses como empresa, pues, ya nos casamos y seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por la exposición. Sentimos, porque nos hemos comido incluso el tiempo, hemos pasado el tiempo y no hemos tenido espacio para el debate, así que los que tengáis dudas nos las presentáis en el café o también la podéis escribir en el chat o nos escribís también al correo de secretaría y ya os responderemos a esas incertidumbres o cuestiones que nos planteéis. Juan, creo que va a presentar unas conclusiones y dar el paso a la novia. Vamos, muy rápidamente. Bueno, yo he ido apuntando a cosas que creo que han sido muy interesantes, pero, claro, también es efectivamente muy faltos de tiempo, porque era poco, daba tiempo nada más que a dar como mensajes muy claros y se nos hemos ido comiendo el tiempo. Parece un poco que las herramientas se están desarrollando, herramientas de todo tipo, tanto para la administración, digamos, para evaluar cómo está el parque, como para los profesionales a la hora de poder medir estas actuaciones, como para los usuarios a la hora de saber cómo está su edificio y eso es una cosa que parece que está funcionando y donde parece que tendremos que seguir trabajando un poco es tanto en la mejora de esos indicadores, porque es cierto que medir, si estamos siempre mediendo un poco de la misma forma, que es un poco complicado, como en la incorporación de esa información en modelos digitales, en libros del edificio existente o en herramientas, digamos, que permitan, pues que pervivan, que acompañen el edificio y demás. Y yo creo que una tercera pata que es fundamental, que es la de la concienciación y que muchos habéis mencionado, se está avanzando mucho más desde el punto de vista técnico, que lo que la sociedad o, por lo menos, digamos, la dificultad que se está teniendo en que las propias comunidades, por ejemplo, acometan este tipo de obras, no se fían, no acaban de creerse que todos estos fondos son verdad, etcétera. Y entonces ahí sí que hace falta, también por parte de los profesionales, más concienciación en ser más conscientes de las necesidades de accesibilidad y no solo de tensión energética y demás. Pero bueno, lamento que vayamos tan rápido y perdonadnos. Vamos a intentar reducir el café a 20 minutos, para intentar recuperar un poco de tiempo y seguimos a las 6 y 20 con las otras dos mesas que nos quedan. Si queda mucha gente fuera o no, no sé. Bueno, empezamos. Porque vamos con mucho retraso y queremos llegar a cenar a nuestros hogares. Bueno, seguimos con la jornada. Yo, para empezar con esta segunda mesa, quería primero agradecer a Elena y a Juan su esfuerzo, porque gracias a ellos todo el equipo que conformamos este grupo de investigación INVAC, llevamos tiempo queriendo hacer estas jornadas, pero si no llega a ser por Juan y Elena que nos han ofrecido el Instituto sus horas, incluso fondos, no hubiera sido posible. Así que yo os pido un aplauso para ellos, aunque se lo demos al final también. Y a todo el Instituto, por supuesto, ¿vale? Y bueno, pasamos ya a esta segunda mesa, que además, bueno, parte de la programación que hemos organizado para hoy está muy relacionada con lo que se ha hablado en la mesa anterior. Yo creo que ha habido muchas cosas que nos sirven para continuar la discusión de esta mesa. Y bueno, en esta mesa, como el título igual es un poco para llamar más vuestra atención, pero la idea es seguir hablando de los datos, de las herramientas digitales, como facilitadores, ¿no? Al final, no como el fin de nuestro trabajo, sino como nos facilitan la investigación en el mundo de la accesibilidad. Y si ya es difícil, como hemos visto en la mesa anterior, medir la realidad, evaluar las acciones y las políticas en el edificio, imaginemos pues cómo es una ciudad, ¿no? Y cuando saltamos ya a la escala del espacio público, al barrio, como comentaba la compañera del Ayuntamiento de Madrid y a la ciudad en su conjunto, pues las dificultades y las oportunidades, las dos cosas, pues se incrementan, ¿no? Y en ese sentido es un poco la idea de la mesa de hoy. Tenemos con nosotras y con nosotros a Mar Cerezo, a Silvia Urra y a Adriana y en streaming está Antonio Bezanillos, que no ha podido venir del Ayuntamiento de Santander, pero que también participará. Entonces, bueno, un poco pues introduciendo esta mesa, yo creo que la visión de la accesibilidad que queremos aportar desde este foro es esa visión que decíamos al principio, ¿no?, con muchos apellidos. La accesibilidad y yo más desde mi perfil también como arquitecta y urbanista la entiendo como un paraguas para mejorar la calidad de los entornos construidos, mejorar la calidad de vida de las personas y al final un poco reducir las desigualdades que nos encontramos en nuestras ciudades, ¿no? Yo por mi experiencia he trabajado mucho en el mapeo, en entender las desigualdades sociales y los barrios vulnerables y cómo las políticas de regeneración urbana pues mejoran este entorno. Y la verdad es que la accesibilidad, entendiéndola en toda su cadena, ¿no? Yo creo que hay que entendemos que entender esa cadena de la accesibilidad. Eso sí tiene áreas, pero ya tenemos accesibles que nos da la norma para entender el conjunto del entorno construido como un conjunto que debe no ser fragmentado, ¿no? Y Juan está al principio, Juan Monjo, hablaba de esas medidas, de cómo la normativa nos ha ido aportando por lo menos una seguridad jurídica frente a determinadas situaciones de total injusticia, pero hay que ir más allá. La norma está ahí, la regulación está ahí, pero seguimos teniendo un montón de problemas, ¿no? Entonces, al final, también cómo el planeamiento urbanístico y cómo los instrumentos urbanísticos deben favorecer la accesibilidad, pues tiene que ver mucho también con cómo conocemos esta realidad, cómo la medimos y también cómo la evaluamos después, ¿no? Una vez que actuamos. Entonces, es muy importante también contar con esas innovaciones como, como digo, como facilitadores y no como un fin último que a veces, pues eso, los algoritmos, la inteligencia artificial son cosas que son súper innovadoras y que nos pueden resultar muy difíciles de entender, pues desde la investigación y desde el mundo de la investigación y los centros tecnológicos, pues se está tratando de llevar a la práctica y que realmente lo entendamos como, pues como una manera de dar solución a muchos problemas. Bueno, y no me quiero extender mucho más. La dinámica de esta mesa es un poquito diferente a la anterior. Les he prohibido hacer presentaciones prácticamente de PowerPoint. Ha sido una directriz de la moderadora, o sea, culpa mía si no funcionamos igual de bien. Pero, bueno, creíamos que era más interesante generar un debate, una discusión. Entonces, hemos acordado con una serie de temas que nos parecían de interés para todas y tratar de tener un hilo conductor sobre la mesa. Entonces, sí que creíamos que era importante hablar un poco de esas innovaciones que estamos haciendo en el marco de la ciudad y la accesibilidad para tratar de entender esa complejidad y la cantidad de dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir y de diagnosticar los problemas. Y luego también trabajaremos y hablaremos más de la mano de Adriana y Antonio sobre realmente cómo trabajar con las personas y para las personas. O sea, estamos midiendo una realidad en la que las personas estamos involucradas y no podemos ser una parte ajena de ellas. Y en eso también los ayuntamientos tienen mucho que ver, cómo hacer la ciudad no un modelo de arriba a abajo, sino que realmente sea de abajo a arriba, tratando de trabajar con todos los agentes y todas las personas, independientemente de sus capacidades, en construir esa ciudad. Entonces, son un poco esos dos temas. Y les iré lanzando una serie de preguntas con la idea de que, además de ellas, el resto de la sala también pueda participar. Y si desde la gente que nos está siguiendo en streaming también quiere lanzar algunas preguntas, yo las iré recogiendo, no sé muy bien cómo, pero ahora Juan y Elena me ayudarán y también las trasladaremos. Intentaremos que sea un poco más de discusión y, aunque sí que vamos a presentar algunos proyectos e ideas interesantes para esta discusión, pues trataremos de que sea más ágil. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese primer bloque de ideas sí que a Mad le preguntábamos un poco ella ha trabajado en… está trabajando actualmente, os pasa aquí… Uy, perdón, en el otro… A ver, aquí… A ver, perdonad que esta presentación no es la nuestra. Vamos a abrir la nuestra. Aquí tenemos… A los cuatro ponentes que os presentaba antes, y bueno, yo no me he presentado, soy Carolina García Madruga, de Tecnalia. Pero, como os decía, Mar es economista y su trabajo lo está desarrollando en el ámbito de los datos, de los indicadores. Desde Eden City ha colaborado recientemente en el trabajo de desarrollar ese índice de accesibilidad, que entiendo que es un trabajo muy complejo, que ahora nos explicarás en más detalle, en el que tratan de evaluar el nivel de accesibilidad, ese índice de accesibilidad, junto con la Fundación ONCE e Illunion, de las ciudades españolas. Y entonces nos va a contar un poco cómo ha sido ese recorrido de trabajar con los datos para generar este índice. Vale, bueno, no. Sí, te paso la siguiente. Sí, sí. Tengo un micro. ¿Se me oye bien? Ah, sí, no. Te acerco. Sí, ¿no? Vale. ¿Ahora sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues, primero de todo, agradecer la invitación a participar en esta mesa, que creo que será muy interesante. Yo intentaré aportar mi granito de arena. Y, bueno, en cuanto a la pregunta que me planteaba Carolina de cómo medimos la accesibilidad, pues, bueno, primero decir que a día de hoy la medimos como podemos, no como nos gustaría, por mucho que estamos en la era del dato. Y también que, bueno, no la medimos todo lo que deberíamos, aunque, bueno, pues estamos trabajando en eso. Cada vez se mide más y cada vez hay más actores que estamos trabajando para tener mejores herramientas de medición de la accesibilidad en el ámbito de las ciudades. A mí me gustaría empezar planteando un poco los principales, los tres principales retos que hemos identificado en este tiempo trabajando con Fundación ONCE y LUNION en la medición de la accesibilidad urbana. Y entonces, bueno, el primero parte de la propia naturaleza de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es un fenómeno muy complejo que se manifiesta en el entorno construido, en el ámbito físico, pero también en el entorno digital, cada vez más importante, como está saliendo todo el rato, ¿no? Y también en el lenguaje, la comunicación y en cómo estos planos se comunican entre sí, ¿no? Se relacionan entre sí, que también esos nexos son muy importantes a la hora de, o sea, cuando hablamos de accesibilidad. Entonces, bueno, ese es un primer gran reto que dificulta o hace que sea más compleja la medición de este fenómeno. En segundo lugar, encontramos un reto también muy evidente, que lo estaba comentando ya previo a la mesa, que es la falta de datos que encontramos, ¿no? Cuando vamos a fuentes secundarias, al INE o vamos a los portales estadísticos de diferentes ministerios o cualquier otra institución que tenga una labor estadística, pues encontramos que la accesibilidad es un fenómeno que brilla un poco por su ausencia a menudo, ¿no? Entonces, esto también, pues, dificulta que lo miramos. Y en tercer lugar, la falta de estándares que permitan identificar esos puntos críticos, ¿no? Los que nos tenemos que centrar a la hora de la acción en la accesibilidad y en las ciudades. Entonces, bueno, en España tenemos normativa estatal, tenemos normativa autonómica, tenemos normativa municipal, tenemos muchas normativas, pero eso también hace que en la práctica sea difícil identificar un estándar útil para ver dónde nos tenemos que centrar y dónde hay que poner el foco, ¿no? ¿Dónde están las barreras fundamentales? Entonces, bueno, con estos tres retos, con Fundación ONCE nos propusimos, pues, aportar una aproximación, ¿no? Intentar buscar una solución o por lo menos ayudar a llegar a esa solución. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos, bueno, llevamos en realidad más de dos años trabajando en esta metodología es proponer precisamente eso, ¿no? Una herramienta, una metodología que llamamos índice de accesibilidad e inclusión. Inclusión, hago el apunte, ¿no? Que es importante de personas con discapacidad, estamos hablando de este colectivo en particular. Y, bueno, esta metodología se basa en indicadores estratégicos, que es importante este concepto estratégico. No estamos hablando de datos, de cuánto mide una rampa o cuál es la inclinación de esto o lo otro en un sitio determinado, sino que estamos hablando de indicadores de desempeño a nivel, en el plano de la accesibilidad en los entornos urbanos, ¿no? Entonces, bueno, estos indicadores estratégicos, al final de eso, lo que estamos buscando es poner a disposición y además de manera abierta más datos, que se generen más datos en el ámbito de la accesibilidad, como digo, de carácter estratégico. Y entonces, estos indicadores los generamos a partir de datos que provienen, sí, de bases de datos estructuradas cuando existen y cuando además tienen un carácter periódico. Este es otro tema que me he saltado antes cuando hablaba de la falta de datos, ¿no? A veces sí que tenemos datos, pero lo que nos falta es periodicidad. Tenemos un estudio muy completo, muy exhaustivo, muy interesante, pero de 2010, que no se ha vuelto a reeditar. Entonces, bueno, tenemos una foto fija, pero no sabemos qué ha pasado en ese plano, ¿no? Entonces, también lo que buscamos con esta metodología es que sea una metodología acotada, que nos permita que sea factible esa reedición o esa publicación periódica de los datos que creemos que es fundamental y más en el plano de la planificación estratégica, de la planificación urbana. Entonces, bueno, retomando dónde estaba, serían estas bases de datos estructuradas cuando las hay, si no, lo que hacemos es estructurar, utilizar metodologías para estructurar información dispersa y no estructurada en origen, como puede ser información que aparece en ordenanzas municipales o en páginas web de los ayuntamientos, etc. También levantamos datos en campo, pero con una metodología muy acotada que nos permita esa factibilidad y esa replicabilidad, como decía, y también accesibilidad web, que aquí estamos midiendo no el contenido que aparece en esas páginas web del ayuntamiento, sino que esas páginas web cumplan los criterios de conformidad de accesibilidad web, ¿vale? Entonces, a partir de todo esto, pues generamos esos indicadores estratégicos. Otro segundo punto clave de la metodología es esta parte de replicabilidad y escalabilidad y también que es una metodología homogénea que podemos aplicar a todos los territorios, a todas las ciudades, de manera que también solucionamos de alguna manera ese problema de los estándares, porque ahora vamos a podernos comparar con otros territorios, no como fin último, no buscando la comparación en sí misma, sino porque esto nos ayuda a identificar referentes en diferentes ámbitos de la accesibilidad, nos ayuda a identificar lecciones aprendidas y casos de uso que puedan ser interesantes, ¿no? Buenas prácticas. Y en tercer lugar, tenemos otro componente que yo creo que tiene mucho valor y que ya comentaba Carolina en la introducción, que es aproximarnos el máximo dentro de lo que podemos y dentro de la capacidad que tenemos ahora mismo de hacerlo, pero sí buscar esa aproximación a incorporar la cadena de accesibilidad dentro de la medición en estos indicadores, buscando no evaluar elementos aislados de la accesibilidad en las ciudades, sino más bien la usabilidad, le decimos, ¿no?, de espacios y procesos que se dan en la vida urbana, de manera que veamos si el proceso, el servicio, el espacio en su conjunto genera o presenta dificultades graves o, por el contrario, pues está bien y puede ser usado en condiciones normales por cualquier persona. Y, bueno, esta sería un poco mi introducción. Para más información tenéis ahí un poco, bueno, la página web de Fundación ONCE de Accesibilitas y también IDGO es la plataforma en la que colgamos todos los indicadores y, de hecho, como ya hemos hecho proyectos piloto en seis ciudades de España de esta metodología, pues todos esos datos ya están disponibles en abierto. Cualquier persona podéis ir ahora mismo y empezar a ver cuáles han sido los resultados, cuál es la batería de indicadores y, además, el detalle también método lógico indicador a indicador. Así que os invito a consultarlo y a hacernos llegar cualquier comentario a través de, bueno, la propia página web. Evidentemente tiene su correo de info, etcétera. O sea que encantados de escucharos. Me gustaría también eso. Adriana y Silvia, ¿cómo veis vosotras? Y Antonio, por favor, que me olvido de ti que estás ahí en streaming. ¿Cómo veis vosotras esta dificultad para medir la accesibilidad? Y en el caso de Adriana también, que tu trabajo está más enfocado en acercar la tecnología a las personas, ¿cómo podemos dar voz a su realidad? O sea, eso es un dato más, ¿no? Es ese conocimiento ciudadano, ¿no? No sé quién quiere empezar. Sí, no sé. Sí, sí. Bueno, yo, vamos, según lo hacemos, voy a mirar la página web porque creo que seguro que voy a encontrar un montón de pistas, porque estoy un poco en el mismo barco que comenta Mar. Nosotros estamos haciendo un índice de amigabilidad de barrios para las personas mayores con la idea de que la administración pública, en este caso los urbanistas de las ciudades tengan, a la hora de tomar decisiones, tengan información. ¿Qué pasa? Que para hacer ese índice necesitas indicadores, definir unos indicadores que por suerte lo hemos ya definido cuáles son los indicadores de la red de ciudades amigables con las personas mayores, que luego hemos co-creado otros indicadores con las personas mayores de los distintos municipios que están en un proyecto que luego comentaré, pero el problema que encontramos un poco son los datos, ¿no? Nosotros igual sí que bajamos un poco más al dato concreto y encontramos problemas, un gran problema que luego comentaremos también a la hora de desarrollar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, inteligencia artificial necesita datos para aprender, o sea, la inteligencia artificial lo que hace es aprender de todo lo que ha pasado para predecir lo que va a pasar. Si no tenemos datos, como comentaba Marx, si se hace un proyecto, se hace algo, se pone unos sensores, se recogen datos durante un año y nunca más vuelve a haber esos datos, la inteligencia artificial no se puede aplicar y esa es una de las grandes barreras. Luego otro tema, lo que comentaba antes, creo que era laureano, que los datos cada uno los coge como le parece. Es decir, si tú quieres, incluso en los bancos de una misma ciudad, a la hora de hacer las categorías, tú puedes saber que tienes 5.000 bancos, igual cada banco tiene esta fotografía, pero quién es el que se pone a meterse en cada banco para mirar la fotografía, para ver las características, ¿no? Entonces otra barrera que estamos viendo, que los datos no siempre tienen toda la información que se requiere para temas, por ejemplo, como la accesibilidad, porque a mí si un banco es un trozo de piedra puesto en el suelo precioso no me sirve para nada. Necesito saber si tiene respaldo el material, si tiene reposabrazos, la altura, entonces otra de las barreras que tenemos. Y luego que la administración, bueno, pues creo que muchos de los que estáis aquí en stream y sois de la administración, pues que muchas veces el cruzar datos de fuentes distintas da una riqueza impresionante y a veces no es tan fácil conseguir cruzar datos de distintos departamentos. Entonces yo creo que es un esfuerzo que habría que hacer por parte de todos para colaborar, porque es que el cruce de datos realmente da una riqueza y da unas fotos que no los tienes si solo tienes datos individuales. Bueno, como he visto que no soy la única no arquitecta de la sala, porque es economista, bueno, yo al no ser arquitecta me siento un poco, bueno, pues abrumada, ¿no?, por lo que he escuchado, porque si algo he aprendido en dos años que te conozco, Silvia, es que el Big Data sí tiene un uso hoy práctico en nuestras ciudades, porque cuando le conocí a Silvia me explicaba cómo estaban haciendo ya uso del Big Data para hacer propuestas a ayuntamientos. Y de hecho es uno de los ejemplos de uso que suelo poner yo, porque a mí me toca desde una asociación del tercer sector como el Saptes, me toca estar con entidades del tercer sector que no son, por cierto, las más digitalizadas, que tienen mucho que ver con personas mayores, que tienen mucho que ver con personas en riesgo de exclusión y tienen mucho que ver con personas con diversidad funcional del tipo que sea. Entonces, comparto totalmente esa reflexión que hacía Stumar, ¿no?, de la cadena de la accesibilidad que es la cadena de lo físico, pero que en paralelo está la accesibilidad digital. Desde cero hasta el cien, lo digital está presente, ¿no? Desde cómo salgo de mi casa, cómo planifico mi viaje, podré coger ese autobús para ir a este polideportivo, el polideportivo estará, será accesible. Luego, vale. Entonces, si me dejáis un momento, yo voy a hablar de personas, que es lo que más conozco. Y conozco personas que son mayores, sí, muy mayores, pero son auténticas frikis digitales. También las conozco, esas muy mayores, que no quieren ni oír hablar de tecnología. Y conozco gente de mediana edad, gente con niños pequeñitos, que lo han pasado mal porque no tienen capacidad económica para obtener un wifi en casa. Ni tampoco tienen esta tablet que puedo tener yo más o menos del último modelo. Y también conozco, no, no los conozco, esto es de veras. El otro día la directora de un instituto de formación profesional de San Sebastián, nos contaba cómo los alumnos que terminan uno de los grados que allá se imparten, tenían serias dificultades, serias, para navegar por la página web de la AMVIDE, que es el Servicio Vasco de Empleo. Los supuestos nativos digitales resulta que no se apañan bien para navegar en un entorno web. Eso sí, postean en Tik Tok, lo hacen en Instagram a las mil maravillas. Con lo cual, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de que cualquier cosa que se haga en lo digital debe ser para todos estos perfiles. Y en estos casos, en todos estos casos, o dejarme que quizá me centre en en aquellos con los que más hemos estado trabajando desde antes en los últimos años, pues lo que os he dicho antes, muchas de estas personas no tienen capacidad económica para tener el último modelo de móvil, el último modelo de tablet, el mejor contrato de datos. Muchas de estas personas no tienen competencias para utilizarlos. Muchas de estas personas no le encuentran valor a lo que se les propone. ¿Para qué voy a interactuar con mi banco online si a mí me encanta ir a la ventanilla? ¿Qué valor me aporta? Muchas de estas personas expresan una emocionalidad tremendamente negativa en relación a lo digital. Miedo, baja autoestima, es que todo esto va a una velocidad a la que yo no llego. Y por último, muchas de estas personas no tienen quien les acompañe en este viaje. Alguien de confianza. Hace no demasiado tiempo, permitidme esta anécdota, mi madre hablaba con una operadora de telefonía y efectivamente mi madre contrató esos servicios y le llegó un paquete. Y cuando mi madre, que se vio con el paquete en casa, dijo ahí va, y esto me vendrá alguien a instalarlo. Llamó a esa operadora y una persona, que le atendió muy bien, le dijo ¿No tiene usted a un hijo, a una hija, que se lo instale? Pues puede que sí lo tenga, pero puede que no. O puede que no quiera darle la torrada de, oye, ¿por qué no vienes a instalarme? Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que hay un montón de personas con unas distintas necesidades, expectativas en relación a lo digital. Y creo que es importantísimo que siempre que hablemos de accesibilidad y de digitalización, las tengamos en cuenta. Sí, y además yo apuntaría una cosa más, que además en el café lo hemos hablado, que la digitalización nos permite medir lo que es medible, pero lo que no se ve no se puede medir. Entonces, si trabajamos en medir a través de un sensor o a través de una wifi y hay una parte de la población que no tiene eso, pues dejamos un mapa de la sociedad que no se mapea, ¿no? Y eso, me acuerdo en unas charlas estas de Smart Cities y tal, ponían un mapa del día de la final de fútbol en Milán, y entonces, cómo los tweets iban creciendo y las zonas en sombra, que no iban creciendo ese volumen de datos, pues realmente decías, ¿y quién está ahí? ¿No ven el fútbol? ¿Qué hoy pasa, no? Pues bueno, estas cosas yo creo que las sombras también lo que no se ve es importante. No sé si hay alguna pregunta del público respecto a algún tema de debate que quieran... O Antonio, si tú quieres participar, o pasamos a la siguiente pregunta. Vamos, solo hay un comentario desde esta presentación que habla de si necesitan facilitadores... Carolina. Espera, perdona, Juan. ¿Le damos paso a Antonio y luego a la pregunta, Juan? ¿Te importa? Vale, Antonio, dale, sí. De nada, simplemente un apunte. Yo, desde el trabajo ahora mismo en el Ayuntamiento en Santander, desde la Dirección General de Urbanismo, cada vez está más claro que la base, tanto de los procesos de accesibilidad como acciones urbanísticas de cualquier tipo, está en la participación pública y están las personas. Es lo que comentaba Adriana. La clave es saber exactamente cómo la ciudadanía puede acercarse o no, no solo a recorridos, sino a la más básica información. O sea, en algunos procesos, incluso de participación ciudadana a puros, nos estamos encontrando con que en algunos barrios no les llega la información de que esa participación se va a hacer. Entonces, los problemas en ese sentido es fundamental conseguir, no solo ya que alguien pueda salir de su casa por recorridos accesibles, transporte público accesible, que seas capaz de programar tus recorridos y a dónde vas a ir, si va a estar abierto o no, sino que todo tipo de información te llegue. O sea, quienes manejan un teléfono inteligente, el WhatsApp, las redes sociales, más o menos, con mayor o mayor dificultad, estarán enterados de lo que pasa, pero todavía hay muchísima gente que, si no lee lo analógico, un cartel pegado en la panadería donde compra el pan o en la parada del autobús que coge, es muy difícil que se entere de lo que pasa en su ciudad. Y eso es algo que tiene que quedar inmerso también en esa accesibilidad. No todo es digital, lo analógico tiene que seguir superviviendo y probablemente el cartel pegado en un cristal en una tienda tiene que seguir abriendo. Sí, solo era un comentario respecto de esta mesa que el usuario Perse1973 dice se necesitan facilitadores en las comunidades de vecinos, barrios y agencias de ayuda localizadas físicamente para socializar, ayudar y plantear. Creo que se refería un poco a lo que hablaba Adriana. Sí, ahí Antonio, tú como representante municipal igual quieres responder un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Las oficinas de barrio, en estos barrios en regeneración el papel tan importante? Sí, el papel de la oficina es fundamental. Lo mismo que ahora, bueno, en Santander todavía no tenemos ninguna oficina creada, pero si puedo hablar un poco del papel, por ejemplo, de los presidentes de las asociaciones de vecinos, que digamos que abarcan entidades un poco más grandes que una comunidad de propietarios de un edificio, pero en el fondo se trata de eso, alguien que conoce su entorno inmediato a las personas en este caso y es él el que es capaz, en todos los casos cuentas con él como quien difunde las acciones, quien cuenta a sus vecinos lo que pasa y digamos que las oficinas de barrio de regeneración o de mejora de la accesibilidad serían siempre una réplica de ese tipo de personas, ¿no? La que es capaz de transmitir a su entorno lo que está pasando en ese momento y lo que les puede afectar y de qué manera. Gracias. Pues bueno, esto sería un poco las reflexiones más en torno a cómo medimos, ¿no? Y qué medimos y para quién y con quién, ¿no? Es un poco la idea. Ahora le queríamos lanzar a Silvia también una pregunta para que nos comente un poco el trabajo que están realizando en Tecnalia, bueno, estamos, que yo somos compañeras, en torno a ese índice de cómo medir las ciudades amigables con el envejecimiento. Y ya se ha comentado también en la mesa inaugural y en la primera mesa de discusión, ¿no? Que todos caminamos erguidos ahora, pero en unos años pues andaremos un poquito más curvados, ¿no? Y el envejecimiento es una realidad y un reto que también mencionar que no solo afecta a las grandes ciudades, ¿no? La España vaciada tiene un montón de problemas tanto de brecha digital como de brecha en accesibilidad. Accesibilidad a servicios, es decir, si no tengo cerca una escuela, un colegio, una tienda, vale, puedo tener un ascensor de última generación, pero ¿a dónde voy, no? Entonces, esa accesibilidad de la ciudad, ese dotar, ¿no?, de hacer la ciudad para los ciudadanos, pues es importante, ¿no? Y el derecho a la ciudad va más allá de la movilidad, ¿no? Es el derecho a poder utilizar la ciudad en igualdad de condiciones desde el punto de vista visual, auditivo, físico, también económico, cultural, ¿no? Hay muchos ámbitos que generan, que te limitan, ¿no? Que muchos ámbitos de la ciudad que… Y ahí también poner el foco, que igual Silvia también tienes alguna respuesta, en que al final no somos las personas las incapaces. Quien nos incapacita es el entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos eso? Gracias, tecnología. Bueno, empezando porque luego sé que hay una mesa sobre vivienda para personas mayores. Entonces, nosotros en otro proyecto que tuvimos hablamos un poco sobre lo que era el hogar, ¿no? Entonces, efectivamente, como os he comentado en una sesión antes, por mucho que mi casa esté súper adaptada, tenga un ascensor fantástico, si luego no puedo salir de mi portal. Y al final nosotros, socialmente, y en casi toda Europa, porque hemos visto que no es un contexto solo nuestro, para nosotros hogar no es solo nuestra vivienda. También es el relacionarnos, es la vida social que tenemos, el poder ir a la paladería, el poder ir al teatro, dar un paseo por la playa si tienes una ciudad con playa. Entonces, por eso ampliamos mucho más el ámbito de cuál es el derecho, el derecho a disfrutar la ciudad a las personas mayores, porque cuando tus capacidades van cambiando, tus derechos van reduciéndose, ¿no? Tú tienes el mismo derecho a usar la ciudad que el resto de los ciudadanos. Entonces, con esa idea surgió un poco este proyecto, que es un proyecto europeo, el programa Horizon, que lo que trata es mezclar un poco cómo la planificación urbana, que es algo que se sigue haciendo prácticamente igual que se hacía hace 50 años, cómo podría utilizar las tecnologías para mejorar el tipo de planes, los planes generales y las decisiones que se toman desde las ciudades. Luego, no sé si Antonio hablará un poco más, porque uno de los casos pilotos es la ciudad de Santander, y desde que estamos trabajando con Antonio y con unos compañeros tíos del ayuntamiento, lo que pretendemos hacer es ver realmente cómo amigable es la ciudad de Santander y cómo amigables son sus barrios. Por eso se implementa un jamelo digital, que muchos diréis que es un jamelo digital y va a que te sirva a ti. Bueno, antes ya había una foto que le ha puesto la gemelo digital de Barcelona. El gemelo digital es precioso, es una foto súper bonita, un modelo en tres dimensiones que a mí me encanta particularmente, pero lo mejor viene en la utilidad que tiene, te permite tener semejante cantidad de datos. Desde las clamas pequeñitas, desde poder poner cada banco donde está, cada árbol, las características de cada edificio, ver la sombra que van dando esos edificios. Entonces, el gemelo se ha utilizado muchísimo, yo creo, o hemos visto más igual para movilidad, pero hemos visto también que para el tema de ciudades amigables es súper útil, porque nos permite identificar en los barrios qué tipo de servicios hay, a qué distancia están de los portales, qué tipo de infraestructuras hay, si en los barrios hay centros de salud, si no hay centros de salud, si hay centros cívicos, y tenerlo todo ello en un modelo único. Algunos dirán, bueno, a caso ya estaba el GIS, que es verdad que el GIS también te permite meter un montón de capas, pero es que en este caso el gemelo tiene la tercera dimensión. Y en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santander, que holográficamente es bastante, digamos, complicada, pues te permite saber que no es lo mismo 100 metros desde mi portal a la farmacia, que 100 metros desde mi portal a la farmacia cuesta arriba. Entonces te permite tener un montón de información que de otra forma no tendrías. Y otra cosa que también te permite, en este caso la ciudad de Santander lleva muchísimos años con una política de implementar infraestructuras de accesibilidad urbana, especialmente ascensores y funiculares, y la intención es poder tener incluso datos en tiempo real de si esas infraestructuras están funcionando. Porque a una persona, igual, bastante le cuesta salir de su casa y llegar hasta el funicular para luego darse cuenta que está estropeado y tener que ir para atrás. Entonces, bueno, aparte del gemelo digital, se van a hacer otro tipo de casos que, bueno, que os animo a que os metáis en la página web, pues si estáis interesados lo comentamos luego, porque es un proyecto enorme con otras ciudades piloto y yo creo que Antoni también comentará algo nuevo. Pero vamos, que sí que hay que ver que realmente la tecnología bien utilizada es súper útil y te permite manejar un montón de datos que de otra forma sería imposible para nosotros. Y de nuevo aquí es importante entender que cada ciudad es un mundo y la madurez digital, pues hay que ir poquito a poco. Tampoco hace falta tener un gemelo digital para tomar decisiones más adecuadas a las personas. No sé si alguien del público también, tenéis libertad para intervenir, tenemos un micrófono, si alguien quiere lanzar alguna pregunta. De nuevo se labra la mesa también, Mar, Adriana o Antonio. No sé si Antonio Alilo, de lo que comentaba Silvia a nivel de Santander, quieres ya adelantarnos algo de lo que querías comentar o bueno, os dejo la palabra. ¿Alguna reflexión? Sí, Antonio no quiere decir nada, yo no sé si… Sí, por acá. Sí, nada, yo solo con la mención que has hecho a los territorios reto, a esta de España vaciada, quería comentar el problema de accesibilidad tan grande que tenemos en estos territorios, en los que no tenemos una densidad de población que nos permita tener presencia física de muchos servicios, sino que existe el reto, uno de los múltiples retos dentro de los territorios, reto demográfico, que es garantizar el acceso a servicios y ejercer los derechos, o sea, que se puedan ejercer los derechos que tenemos independientemente de en qué territorios vivamos, pero sin tener esa presencia física. Entonces, se presentan muchos problemas, por ejemplo, bueno, os he hablado mucho de las sucursales bancarias, incluso en ciudades, pero como en un territorio reto, o sea, en territorios con menos población, pues claramente no tiene ningún sentido, pero incluso con equipamientos públicos tampoco tiene sentido que busquemos esa cobertura de servicios poniendo un CAP, poniendo un centro de atención primaria en pueblos que tienen diez habitantes. Y si ponemos uno para una comarca, pues hay personas que se van a tener que desplazar y que no siempre van a tener esos medios de desplazamiento o que, bueno, no vamos a poder dar el servicio de una manera tan rápida como nos gustaría. Entonces, ahí como sí que son territorios a menudo olvidados, pero que presentan, además de todos los retos que ya existen de accesibilidad en las ciudades, otros retos añadidos. Bueno, yo quizá una reflexión que en algunos proyectos nos ha venido es que trabajando con personas mayores y dicen, oye, vale ya de pedirme a mí que me ponga las pilas con lo digital. ¿Por qué no te pones tú, entidad pública o entidad privada, que estás digitalizando tus procesos, tus servicios, tus programas? Y lo que vamos identificando es que en general, y esto va dirigido a todas las personas que estáis escribiendo proyectos, escribiendo propuestas, se destina poco dinero y poco conocimiento a toda la parte que tiene que ver con el diseño UX. Hay que meterlo en los proyectos, porque es que si no se están diseñando cosas que no están adecuadas a las personas a las que deben servir. Y hay que dedicar dinero a esto. No es de recibo que una entidad financiera diga, no, es que la app la hemos probado entre nosotros, entre los del departamento y con nuestros padres. Pues lo siento mucho, o sea, ya no estamos así. Hay profesionales que se dedican al diseño UX y hay que pagarlos, que por cierto, tampoco cuesta tanto, tampoco es una parte tan grande del pastel. Y hay que planificar, presupuestar el acompañamiento, algo por lo que cuentas en Santander ya estáis haciendo y con bastante acierto por lo que has contado, porque esa persona de la vecindad es una persona de confianza, además. Prever el acompañamiento también es importante en todos los proyectos de digitalización, porque si no, dejaremos a gente vendida y muy expuesta y que decidirán que no, que no quieren dar el salto a lo digital. Gracias, Adriana. Antonio, te quería preguntar un poco al hilo también de las discusiones que hemos tenido previas. Es verdad que Santander fue una de las primeras ciudades, fue de las primeras que vi como Smart City, fue abanderada en el movimiento en España. Igual, pues, tú tienes ya también varios años trabajando en el ayuntamiento, como arquitecto en la dirección de urbanismo en los últimos años. Puedes igual darnos un poco esa perspectiva de cómo realmente la Smart City se debe implementar, pues eso, entendiendo que la tecnología es un facilitador, o debe serlo, por y para las personas y no el fin último. Y también cómo vais trabajando e integrando la digitalización en la accesibilidad, en los planes de accesibilidad y en la movilidad urbana de Santander, que, como decía Silvia, pues eso, además de tener población envejecida, un entorno construido y un parque edificado también, ya pues de avanzada edad, personas de avanzada edad, ¿cuáles han sido las principales dificultades y también soluciones que habéis encontrado? Yo estoy en el ayuntamiento de Santander desde hace tres años, manejando un poco y conociendo este tema de la ciudad inteligente. Sí es cierto que Santander, desde el inicio, se convirtió probablemente en una de las ciudades con mayor toma de datos, no sé si solo de España o incluso probablemente con incidencia en Europa, ¿no? Es una gran base de datos, de toma de datos, que ha ido incorporando poco a poco toda esa información, quizá, siendo un poco crítico, quizá no tanta como podría haberse incorporado probablemente, porque al final, bueno, pues es una ciudad intermedia, con un ayuntamiento, con el personal que hay y en ciertos aspectos en estos momentos y con este tipo de innovaciones, pues quizá a veces te encuentras un poco limitado en la capacidad de trasladar a la realidad todo eso que sí que estás midiendo, ¿no? Sí que está afectando muchísimo a temas de movilidad, tanto en relación con los vehículos, están perfectamente monitorizados, calculados, medidos, se sabe por dónde entra, por dónde salen, y sí que se está aprovechando también, como contaba Silvia, en un programa que cada año va aumentando su alcance, por ejemplo, y muy relacionado con la movilidad, y la accesibilidad vertical. Santander, como decía ella, es una ciudad de muchas cuestas, todo el mundo que ha estado allí lo conoce, y aunque el frente marítimo de la bahía es perfectamente llano, si Santander en la dirección transversal, el norte-sur, es una sucesión de subidas y bajadas, ¿no? Entonces, esa dificultad, que es incluso para el coche también, en la cabeza de la ciudad de lo transversal, también existe para el peatón, lógicamente. Entonces, sí hay un programa complejo, ya bastante extendido, de escaleras y cintas mecánicas, con algún funicular y ascensores, que está mejorando notablemente esa transversalidad de la ciudad. De momento, excepto en el caso del ascensor y el funicular, las escaleras y rampas solo suben, y es cierto que la bajada también es un problema para en ciertas edades y en ciertas circunstancias personales, ¿no? Pero, bueno, esa es una de las líneas de actuación más clara en cuanto al desarrollo de esas medidas que se van tomando, más allá de temas de contaminación del aire y de transporte público. Yo creo que es uno de los puntos en los que la red de transportes urbanos de Santander, el TUS, que llamamos aquí, sí que maneja a la perfección toda esa toma de datos y en Santander, con una aplicación, bueno, y hay en ciudades de España también, pero yo creo que el tema de que tú en las paradas o desde tu casa ya puedes afinar muy bien cuánto tiempo necesitas para llegar a la parada y que el autobús esté llegando casi el tiempo que tiene. Ese tipo de usos que sí que favorecen la movilidad como tema concreto sí que están bien incorporados al funcionamiento de la ciudad. Y en este sentido, ¿qué ventajas les ves al gemelo digital que proponía Silvia? ¿Eso está sirviendo como para avanzar en la toma de decisiones? Pues es una, estamos en una fase todavía y un poco primera, pero sí, decidimos trabajar sobre un par de casos, especialmente un barrio central que es el de Entrehuertas, con un perfil totalmente en cuesta, cuesta arriba, con calles con unas pendientes espectaculares, donde hay edificios, por ejemplo, en el que no solo es que no tengan un ascensor dentro del propio bloque, sino que para llegar a su portal a lo mejor tienes que subir 40 estaleras desde la calle que da servicio a ese bloque. Y ahí, lo hemos visto en la participación ciudadana del nuevo plan, pues vive gente con 80 años y con más y con 90, cuyos desplazamientos a la ciudad realmente son de aplaudir porque les requiere un esfuerzo muchas veces importante. Yo creo que el gemelo sí que, vamos, el gemelo y la primera trabajo que se está incorporando a través de él sí que va a permitir probablemente mejorar ese acercamiento de la gente a su entorno inmediato, puesto que vas a ser capaz de analizar perfectamente sus distancias, sus recorridos, sus tiempos y sobre todo sus dificultades para llegar y vulnerarse. Muy bien, pues gracias. Ya estamos justo casi en tiempo. Parece que igual hemos recuperado algunos minutos al reloj antes. No sé si hay alguna pregunta o desde internet o desde el público que queráis hacer. ¿No? Pues bueno, para cerrar, quería dar la palabra a las compañeras y queréis comentar alguna cosa de cierre, sobre todo relacionada, a mí me gustaría dejar la mesa con un mensaje positivo, ¿no? ¿Cuál sería la oportunidad que tú le ves en los próximos años? Pues saliendo de lo que has dicho, Antonio, a mí me parece que este es un caso paradigmático del buen uso de los datos, es decir, ese miedo al dato, ¿qué harán con mis datos? Bueno, yo creo que como ciudadanas percibimos que cuando nuestro ayuntamiento gestiona un montón de datos, pero para hacernos la vida algo mejor es entender que efectivamente esto de los datos, los tan temidos datos pueden impactar en nuestras vidas positivamente, con lo cual yo creo que a mí el que sea para este uso y no para que grandes comercializadoras me vendan cosas, me da cierto gusto. Es el destape de los datos, ¿no? ¿Alguna conmigo? Yo suelo decir que bueno, que las ciudades amigables con las personas mayores generalmente son amigables con todas las personas, excepto casos muy específicos, pero es verdad que cuando nos hacemos mayores pues a veces perdemos un poco de vista, un poco de oído, un poco de movernos y entonces que bueno, que al final es una aproximación que muchas ciudades en España están tomando, hay muchas ciudades españolas que están dentro de las redes de ciudades amigables con las personas mayores y que os animo que si sois de alguna ciudad y todavía no estéis, para esto que estoy yo llevándolo, no es el inserso, pero es que creo que es una aproximación muy buena y es una forma muy humana de pensar en el urbanismo y en pensar en las ciudades sobre todo porque tenemos que pensar lo que querremos nosotros dentro de unos años, que si tenemos suerte nos va a llegar. ¿Alguna última conclusión? Sí, perdón. Ay, perdón, sí, yo me quedo con el micro. Nada, pues bueno, yo creo que la oportunidad es poner esto mucho más alto en las agendas a todos los niveles, también en las estadísticas, o sea, las agendas de los institutos y de las instituciones que tienen labor estadística y creo que también es muy importante sacarlo del nicho en el que creo que todavía está a nivel colectivo a los que afecta y también a nivel sobre todo pues creo que sigue teniendo mucho peso el ámbito físico y como hemos estado comentando pues tiene otras dimensiones que son igual de importantes o que cada vez van a ir cobrando más relevancia por el hecho de que cada vez vivimos en un mundo más digital donde lo físico ya es un plano más y no el único y bueno pues poner en valor las ventajas que tiene seguir avanzando en accesibilidad para todo el mundo pues muchas gracias a las tres y a Antonio también por el esfuerzo de aunque no hayas podido estar conectarte que siempre sé que es un poco más difícil y gracias a todos nada un aplauso para las pasamos a la siguiente mesa así rápidamente Antonio te desconecto de aquí pero puedes seguir conectado te desconecto como soy la última mesa espero que me dejéis terminar vale mi mesa es la más numerosa así que seis un dos allí a la del José sí a la del José bueno agradecer al Instituto de Orto Roja a Juan y Elena yo creo que el trabajo que están desarrollando para que todos seamos capaces de asistir a este foro de accesibilidad y regeneración urbana felicitar al grupo INVAC que por fin hemos sido capaces de sacar una actividad y darnos un poco a conocer y bueno voy a componer la mesa y os comentaré un poco de qué va la mesa aunque bueno el título es bien claro vivienda senior pero bueno yo he juntado he querido juntar diferentes profesionales que pueden parecer que no tienen una conexión o un nexo de unión entre ellos pero yo creo que cada acción que hace cada uno de ellos es tan importante para desarrollar el tema que lo veo tan interesante y voy a empezar también con la última frase que ha dicho Silvia Urra una ciudad amigable con las personas mayores es una ciudad amigable con el resto de la población al final si construimos viviendas amigables con las personas mayores estaremos generando una vivienda para todas las personas entonces yo creo que con este mensaje que me ha venido muy bien de Silvia abro mi mesa bueno empezamos con Jesús Hernández Dueros Jesús Hernández Dueros viene de Fundación MAFRE es ingeniero industrial y tiene una gran formación en prevención de la seguridad laboral tanto higiene industrial como ergonomía y psicología y promoción de la salud entre otros otros trabajos bueno trabajos actividades ha desarrollado el proyecto con mayor cuidado y entre ellos pues nos va a hablar de las viviendas del mayor sus riesgos y accidenta bueno la accidentabilidad que se da en la vivienda mayor en la vivienda para los mayores luego quería presentaros a Rita Gasaya es arquitecta bueno es CEO de Galo pero viene aquí en representación del Observatorio de Arquitectura Saludable de reciente creación que creo que está iniciando una labor muy interesante para todos los arquitectos y un poco lo que están haciendo que nos contará ella pero bueno es un poco empezar a unir a todos estos elementos que están pululando por ahí sostenibilidad salud materiales pues un poco los está intentando el grupo el observatorio unir luego voy a presentar a Patricia Hernández Jari también es arquitecta lo que ella nos va a presentar va muy dirigido hacia la biofilia y creo que es un tema muy importante para introducir también en la arquitectura vale bueno tiene mucha experiencia en temas de urbanismo paisajismo y colabora en muchos proyectos tanto de a nivel público como como privado seguidamente Juan Forniés Juan Francisco Forniés es de la empresa Herflor si bien ahora mismo en representación de como director técnico de Herflor Iberia pero lo que nos va a interesar de de él es la posibilidad de que existe bueno la posibilidad no existen materiales en el mercado que un poco al hilo de toda la presentación pues son saludables reciclados reciclables sostenibles bueno un poco que en el mercado existe José María González Romajarro de Aedas Homes promoción privada que también veremos en él bueno está en Aedas Homes desde la fundación de Aedas Homes también es arquitecto por cierto tanto que pues en esta mesa hace unos cuantos realiza cargos de director técnico director de hostilidad y actualmente es el director de arquitectura y la impulsión por parte de Aedas en la regeneración urbana muy al hilo también y como parte de la administración pública nos acompaña Javier Juárez de la Morena empezó como director técnico en el ayuntamiento de Tres Cantos en el 2007 pasando por diferentes concejalías y actualmente es el primer teniente alcalde y está desarrollando unas políticas importantes relacionadas con la ciudad pero sobre todo con la relación de esta ciudad de Tres Cantos que si alguno la conocéis es una ciudad relativamente joven y es una ciudad que tiene un urbanismo bastante accesible entonces eso lleva a una población que busca esa accesibilidad y lo estamos consiguiendo vale entonces un poco presentaros la mesa y el tema que vamos a hablar es el tema de la vivienda senior y cómo es necesario crear viviendas saludables sostenibles confortables y seguras con estos tres apellidos como antes decía Juan Monjo que al final son apellidos que le añadimos a la arquitectura si conseguimos que una vivienda sea confortable segura y saludable seguramente sea accesible y esta necesidad de buscar la calidad de vida para las personas mayores nos centramos en la calidad de vida para las personas mayores un poco en continuación a la vivienda amigable para hacerla para todas las personas bueno pues voy a pedir bueno mi mesa voy a cambiar también el formato cada uno va a presentar su proyecto su acción y luego pasaremos a una ronda de preguntas vale ya están avisados tres o cuatro minutos y si no tarjeta roja vale bueno comenzamos por Jesús Hernández Hueros adelante Jesús bueno muchísimas gracias por vuestra invitación nunca pensé que de esto que os iba a hablar hoy y va a dar tanto de sí hace muchos años en Fundación Mafre cuando entré tras un accidente laboral me dediqué al mundo de la prevención y bueno pues se me asignó a hacer una campaña para prevenir accidentes en personas mayores mal dicho accidentes porque al final no dejan de ser lesiones no intencionadas el accidente no se puede evitar y la mayoría de lo que vivimos pues se podrían evitar dentro de todos estos estudios que se realizaron accidente habilidad fuera del hogar dentro del hogar el coste económico nos faltaba uno que era bastante importante que era decir bueno si ya sabemos que la mayoría de los accidentes en las personas mayores se producen en la vivienda que estamos hablando del entorno del 65 al 70% pues por qué no conocemos la vivienda del mayor pero claro eso implica un riesgo muy grande porque primero tienes que tener la autorización del mayor la de los hijos y es difícil meterse en la casa para meterte en la casa tienes que buscar al socio adecuado y además poder formarle y en este caso pues tuvimos la fortuna de encontrar a la asociación de terapeutas ocupacionales que yo desconocía exactamente a qué se dedicaban al UCINE con su trabajo fantástico y entramos en la casa de 1200 personas mayores hicimos un estudio en toda España por su complejidad tuvimos que dividirlo y bueno por su complejidad y también pensando en el mundo de los incendios que luego si queréis también os puedo contar algo más lo dividimos en una zona húmeda una zona continental y una zona mediterránea y hicimos este estudio los datos buscamos por un lado lo que eran las instalaciones cómo se encontraba cómo se encontraba esa vivienda y por otro lado también qué uso se hacía con determinados elementos como pueda ser una alfombra hubo un punto muy clave que ahí fue donde conocí a Raquel y a Juanma hace ya unos cuantos años y era el estado de los suelos porque claro como bien apuntabas antes las personas al hacernos mayor perdemos muchas cosas pero sobre todo movilidad nos volvemos un poquito más torpes ahí sentado estaba pensando que a mí ya cada vez me queda menos también y el estado de los suelos era fundamental o sea era un punto crítico hasta el hecho de que una baldosa se levantase cuatro milímetros porque claro al perder la movilidad porque la vas perdiendo y la comodidad pues ese suelo se convierte en una trampa una trampa que dicha así no parece que tenga mucho sentido pero si os digo que los últimos datos del INE hablan de que los fallecidos por caídas tres mil personas eran mayores de sesenta y cinco años estamos hablando de un dato bastante serio por tanto pues esto se hacía serio se hacía de respetar y había que buscar la forma de meternos en esas casas ¿no? el dato principal como ya os decía relacionado con la accidentabilidad de las viviendas en los suelos si es verdad otros datos que tenéis ahí si no os queréis copiar todos estos estudios están para descargar en la página web ¿no? pero a mí me llamó mucho la atención que el 93% de las viviendas tuviese cuadro eléctrico y el 7% no claro el 7% en las mejores condiciones estamos hablando de que casi trescientas mil viviendas no disponen de un cuadro eléctrico eso es algo muy serio sobre todo desde el punto de vista un minuto vale desde el punto de vista de los incendios ¿no? bueno en fin como me queda poco tiempo y prefiero que si tenéis preguntas las hagamos si deciros una una reflexión que yo me di cuenta en este estudio igual que ahora estaba diciendo que ya me estoy haciendo mayor yo también cuando vamos a tener cuando somos jóvenes y vamos a traer una vida al mundo un hijo que nos acompaña en menos de dos o tres meses nuestra casa la transformamos puertas para las escaleras goma espuma en las esquinas de los muebles que no tengan acceso a a pillarse las manos con los cajones los elementos punzantes los hacemos desaparecer lo hacemos en tres meses tenemos toda una vida y en la mayoría de los casos no somos capaces de adecuar nuestra vivienda a las necesidades que con seguridad vamos a tener cumplir muchas gracias luego en el turno de preguntas profundizaremos un poco más en cada uno yo lo que quiero es un poco que en tres o cuatro minutos podamos lanzar la idea y seguir te toca Rita Rita Gasaya del observatorio adelante muy buenas tardes a todos muchas gracias Raquel y al Instituto Eduardo Torroja por invitarme a hablar de arquitectura saludable y del observatorio de arquitectura saludable bueno contaros que el observatorio es una iniciativa pionera en el mundo creada dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible con el fin de integrar la arquitectura y el urbanismo en la conversación de salud pública lo que queremos es que digamos que la sociedad y todos los arquitectos seamos conscientes de hasta qué punto el entorno y los espacios que nosotros proyectamos y construimos pueden influir en la salud de las personas y que esto se tenga en cuenta a la hora de redactar las regulaciones en este sentido nuestro objetivo es inducir o asesorar para que este cambio regulatorio se produzca y en el futuro pues que no tengamos que tener un observatorio que hable de esto sino que que bueno que las edificaciones que habitemos sean saludables porque la norma sí lo indica y que lo hagamos así porque es como debe ser y a lo mejor pues parece que no cabe en la cabeza que sea de otra manera pero sí efectivamente es de otra manera nosotros en el observatorio por una parte hacemos una labor de investigar fuentes científicas y bueno y validar las investigaciones interesantes además nosotros también hacemos trabajos de investigación proveemos información a la comunidad y luego hacemos esa asesoría a instituciones y empresas para que se produzca este cambio regulatorio que finalmente perseguimos nuestro propósito es ser pues ese agente de cambio que impulse ese cambio tan importante y bueno lo constituimos hace dos años es una asociación sinónimo de lucro hace algo más de dos años durante la pandemia en el año 2020 y bueno y en estos años pues hemos ido creciendo y ha ido bueno se han ido uniendo tanto pues a través de alianzas y a través de de asociaciones tanto empresas como instituciones y bueno y se han unido también el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Consejo Superior de Arquitectos que están en nuestra junta directiva y que nos y que nos apoyan en esta labor que creemos tan importante ¿no? bueno está siendo un proceso precioso interesante en el que creemos que tenemos mucho que aportar y bueno pues creemos que la arquitectura es una expresión de lo que queremos como sociedad ¿no? y entonces como sociedad debemos querer más los arquitectos debemos querer más para la sociedad porque según la Organización Mundial de la Salud el 20% de las personas están en edificios enfermos ¿no? y a nosotros nos importan mucho las palabras y creemos que los edificios se deben llamar enfermantes porque la cosa es lo que los edificios nos producen a nosotros ¿no? entonces pues cuando una persona es vulnerable es mayor o tiene cualquier problema físico pues digamos que este efecto de edificio enfermante es muchísimo mayor por eso es tan importante precisamente el aplicar la arquitectura saludable a las viviendas y especialmente en las viviendas senior en las viviendas para personas mayores ¿no? nos pasamos en torno al 90% en espacios cerrados esto es un dato que manejamos muchos pero de ellos el 60% es en una vivienda entonces por eso también se producen tantos accidentes en las viviendas no solo de personas mayores también personas jóvenes y es tan importante esa seguridad y esa accesibilidad en la vivienda desde el sector lo que proponemos es que los diseños de las viviendas desde el principio no solamente se conciban para la familia estándar compradora de una vivienda que es padre-madre uno o dos hijos o bueno o cualquier tipo de familia que pueda llegar a haber ¿no? sino pensar también que esas viviendas puedan servir a lo largo de toda la vida de las personas ¿no? entonces pues por ejemplo una de las cosas en las que me gusta mucho insistir es bueno ¿por qué no hacemos todas las puertas de 82 centímetros? ¿no? para que en un caso de rompernos una cadera o de hacernos mayor o necesitar una silla de ruedas que podamos pasar todos los temas de accesibilidad por supuesto tenerlos ya preparados que las viviendas sean flexibles para que puedan ser adaptables y que podamos hacer todas aquellas cosas de antemano en el proceso de proyecto para que las viviendas puedan cuidarnos en este sentido pues la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud para nosotros es esencial porque habla de tres parámetros de salud esenciales que es la salud física la salud mental y también el bienestar social entonces en esos tres aspectos podemos impactar desde la arquitectura y podemos impactar mucho y para bien y eso es de lo que se trata en el observatorio de cómo impactar para mejorar las condiciones de nuestro entorno Muchas gracias Rita al final se trata bastante de ir adaptando nuestras viviendas a nuestras capacidades que son realmente las que van cambiando efectivamente que se puedan llevar a adaptar crear viviendas versátiles que puedan ir con pequeñas modificaciones que se puedan ir transformando pues igual que decía Jesús o sea si somos capaces de poner quitar peligros a nuestros hijos cómo no somos capaces de quitarnos peligros a nosotros mismos incluso plantear de origen determinadas cosas que se puedan quedar para siempre ¿por qué no? Sí, sí muchas gracias ahora le toca el turno a Patricia muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa ya que os he hecho la fotografía para que veáis lo que puede hacer la naturaleza en una casa esto es una entrada a una vivienda es una vivienda unifamiliar la típica que tiene una pequeña entradita al principio y luego tiene el jardín detrás imaginaos cómo será el jardín detrás si este es el jardín de adelante ¿no? entonces la sensación que tú tienes cuando tienes una vivienda en la que puedes disponer en este caso de naturaleza elementos vivos la biofilia el amor por lo vivo pues lo que hace es mejorar la salud de las personas la salud de las personas tanto a nivel físico como a nivel anímico todo esto durante la pandemia yo creo que muchos lo hemos podido comprobar tanto nosotros mismos o nuestro entorno como ha habido una necesidad imperiosa de cuando nos tenían encerrados en casa de poder salir afuera aunque tenía una amiga que decía yo sacaba la cabeza por la ventana porque no tenía otro espacio no tenía terrazas entonces el poder tener contacto con la naturaleza el espacio exterior cuando vamos al campo y nos llenamos los pulmones de aire todo eso lo que hace es mejorarnos a nosotros entonces ¿qué intentamos? en la parte que me toca a mí con la empresa que tengo el tema de jardines y de jardinería de fitodermia de biofilia es poder mejorar esas condiciones de las viviendas meter naturaleza y no solo naturaleza lo que también incluye en los materiales que vayamos usando dentro de las viviendas y poder conectar el interior y el exterior tener esa sensación de amplitud de tener un hogar confortable un hogar que tengas ganas de ir yo me quedo en casa no quiero tener vacaciones mi vacaciones irme a mi casa todos los días y nada os dejo luego cuando tendremos preguntas y vas a seguir vamos a andar en estos puntos pues hablaremos de la gestión de las personas en la salud y cómo desde los materiales y desde esa naturaleza podemos mejorar nuestra vida sí al final es intentar ese pedacito de naturaleza que podamos meter en las viviendas que nos va a dar la vida a veces es lo que o sea como que luego se la pregunta cómo concebimos la vivienda ahora después de pandemia vale vamos a pasar a Juan Fernies perdón muchas gracias pasamos a Juan Fernies y adelante bueno me está gustando me está gustando bueno sobre todo gracias al instituto y a Raquel por habernos convocado a a la gente Dejer Flor en esta mesa me está gustando mucho lo que estoy escuchando porque son cosas que sin habernos puesto de acuerdo estamos todos hablando de de una vivienda confortable segura pero que no tiene que ser no hay que esperar tener 65 años para vivir en una vivienda confortable y segura y creo que todos estamos de acuerdo en que la vivienda tiene que ser confortable y segura desde para la pareja de que se van a vivir juntos cuando tienen 22 años en Gel Flor llevamos mucho tiempo trabajando quizás sin sin tener esta idea de accesibilidad pero estamos trabajando desde hace mucho tiempo en seguridad estamos fabricando pavimentos que son antideslizantes que son seguros antideslizantes en seco luego antideslizantes para zonas húmedas etc hay un tema en el que pues casi hemos sido pioneros que es en el del confort acústico y a la pisada es decir que cuando se camina no estés haciendo haciendo ruido yo me acuerdo de pequeño una de las preocupaciones de mi madre es que vivíamos en un piso con un pasillo muy largo y hacíamos carreras y molestábamos a los vecinos eso cada vez más nos estamos preocupando de que los pavimentos sean también confortables en ese sentido pero para todo el mundo no solamente para la gente mayor la higiene todos nuestros pavimentos son bacteriostáticos fungistáticos y a raíz del tema de la pandemia hicimos una serie de test y hemos comprobado que también son virucidas contra el coronavirus humano que sea de mantenimiento sencillo porque tú dices tengo unos acabados y unos pavimentos maravillosos pero luego necesitas una máquina especial para limpiarlo pues no se puede limpiar con máquina especial cuando están en un centro comercial pero en una vivienda podrían limpiarse con una fregona normal y luego el tema de la accesibilidad que cada vez es más importante para todo el mundo o sea desde la señora embarazada a la persona que tiene que venir con el carrito de la compra o sea la accesibilidad no es solamente para las viviendas senior sino que es importante que esté en todas partes y para eso tenemos desde bandas guías bandas de aviso pasamanos pasamanos con leds y todo esto que es muy importante en todo en todo lo que es una vivienda senior o una vivienda normal con todo esto que estoy diciendo y en los procesos de fabricación en Herflor estamos actuando sobre 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible por una parte con todo lo que he dicho estamos trabajando en poder la salud y el bienestar de los usuarios vale mira que lo tenía ensayado para ser breve voy a ser más breve todavía igualdad de género energía nosotros en nuestras fábricas empleamos energías verdes en todas las fábricas el trabajo es un trabajo digno para todo el mundo la innovación es clave en todas estas en todas estas cosas que estaba comentando y luego bueno estamos contribuyendo a hacer ciudades y comunidades sostenibles estamos actuando sobre todas nuestras fábricas tienen la certificación ISO 14001 tenemos responsabilidad en el consumo y producción también ligado con la ISO 14001 y bueno vamos haciendo alianza por ejemplo en Francia estamos trabajando ahora con PAPREC que viene a ser una empresa equivalente a lo que es ECOEMBES aquí en España para el reciclado de los productos y gracias a eso conseguimos como se ve aquí atrás en algunos de nuestros productos tener digamos una emisión cero desde la fabricación de productos hasta que el producto llega al usuario final muchas gracias entonces momento luego tiene más preguntas está claro que en el mercado existen productos que nos permitirían hacer saludables confortables y seguros a lo que se va a hacer a José va a ser tu turno buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias a Raquel muchas gracias al instituto bueno yo represento a una inmobiliaria de una generación seis años y medio es muy joven y desde el principio desde la edad de la sostenibilidad empezamos ¿se oye? ¿se oye? ¿sí? bueno pues al principio empezamos intentando tener seños de certificación tipo Brian o Lead vimos que no se adaptaban exactamente a lo que nos buscábamos que es más cercanía con el cliente con las personas tiramos nuestro propio seño el seño Coliving y nuestro propio libro verde Santabilidad en el que sí que teníamos incorporado en muchos temas de salud entonces entendemos que la salud tiene mucho que ver con la sanidad y es verdad que ha habido un momento en el que parece que todo el resto del mundo se ha esforzado mucho por la salud o por el cuidado del medio ambiente y poco por las personas que al final es el objetivo último por el que enseñamos y construimos a partir de eso pues antes del COVID después del COVID nosotros que somos una productora de obra nueva de nivel medio medio alto realmente todo asociado a nuestras promociones no están en el centro sino están las afueras de las ciudades por lo tanto son terrenos pues mucho espacio verde mucho espacio libre por lo tanto todos esos condicionantes que está buscando la gente toda esa gente que ha salido después de la panera buscando otro tipo de viviendas pues se ha cumplido de antemano con este tipo de viviendas abiertas flexibles luminosas y muy conectadas con los espacios verdes en cualquier caso para poder explicar a nuestros clientes qué es lo que estamos haciendo con respecto a la salud 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 que tenemos nuestros 10 principios saludables los voy a aceptar ahora que sepáis que cada uno de estos capítulos está desarrollado después de una forma bastante extensiva el primero de todos ellos es la calidad espacial y funcional esas viviendas que tienen que estar adaptándose a las personas a lo largo de su vida realmente comprarse una vivienda es quizás la mayor inversión que hace cualquier persona y tiene que ser algo para toda la vida funcional evidentemente también en la separación de los espacios secos los espacios húmedos pero aquí quería yo comentar un tema especial ahorita ha comentado esa definición de la salud por la humanidad mundial de la salud como que no solo es la ausencia o de afecciones a enfermedades sino que es ese estado completo de bienestar físico, mental y social pero yo añadiría otra cosa que tiene que ver con una nueva ciencia que se está emergiendo ahora que es la neuroarquitectura que habla del poder que tienen los espacios de transmitir emociones y sensaciones estamos hablando de la capacidad de transmitir felicidad a la gente en el hogar y desde ese punto de vista estamos hablando de la altura de techos de compresiones de la proporción de los espacios de los colores todo ese tipo de cosas que también afectan a la salud desde ese punto de vista yo creo que es importante tenerlo en cuenta y nosotros lo estamos aplicando el segundo punto es la calidad del aire evidentemente un aire puro un aire limpio fundamental para la salud la calidad del agua estamos en Madrid pero no en Levante en Cataluña hace falta purificar ese agua con unos tratamientos especiales el confort térmico no solamente es la temperatura esos grados de humedad las ponentes de aire el confort acústico lo han comentado por aquí pero no solamente la vivienda con respecto exterior un minuto pues el aislamiento acústico con respecto a los vecinos incluso de las propias dependencias de la vivienda el confort lumínico no digo nada y con respecto a la luz natural y a la luz artificial la biofilia no digo nada porque mi compañera lo ha explicado muy bien no solamente es la naturaleza sino los materiales la accesibilidad que espero después poder desarrollar un poquito más la seguridad que también se ha explicado aquí por lo tanto tampoco la voy a tocar y por último algo fundamental que es los espacios comunitarios fundamental ahora mismo es esos espacios donde puedes desarrollar ejercicios físicos y relaciones sociales fundamental para una buena salud muchas gracias José bueno al final lo que estás describiendo también es la relación del individuo con el edificio o sea con la vivienda ¿no? o sea cómo es esa relación y buscar el confort al final a través de cada uno de los conceptos ¿no? es la importancia que tiene espacio el espacio construido en la arquitectura en cómo afecta realmente a las personas en los conceptos bueno muchas gracias ahora pasamos a Javier y adelante muchas gracias a todos los asistentes gracias Raquel por la invitación a esta mesa una gran apasionada desde la accesibilidad que ya la conozco desde hace muchos años y que hemos trabajado también en nuestro municipio por esa accesibilidad se ha hablado en esta mesa y se está hablando en este foro pues sobre las nuevas viviendas sobre las nuevas formas de vida pero sin duda también hay que hacer un paréntesis y hablar de qué pasa con todo el parque de viviendas que tenemos actualmente en nuestro país y en el caso de Tres Cantos pues viviendas que por ejemplo en el caso de nuestro municipio que como se ha hecho en mi presentación es un municipio joven si no conocéis Tres Cantos pues es un municipio creado de la nada en los años 80 y donde aunque parezca que está cercano bueno pues nada menos son 40 años pero que realmente no se tenía ningún apego por la accesibilidad y pues cuando nos diré yo en el año 2007 al ayuntamiento pues nos encontramos una de las ciudades más inaccesibles que podía haber en España como digo porque no se tenía ningún tipo de pues importancia sobre los criterios de accesibilidad y sobre crear espacios públicos para accesibles para todas las personas independientemente de sus capacidades y de su movilidad está bien el poder modificar viviendas el poder llevar a cabo viviendas accesibles pero claro uno tiene que llegar también o tiene que poder salir de esa vivienda de una manera accesible y poder llegar a esa vivienda también de la misma manera por ello es muy importante lo que se ha comentado también en la anterior mesa la accesibilidad no solo en el espacio público sino también en esas digamos urbanizaciones o entornos cercanos a la vivienda que pueden ser incluso privados y que como digo en muchos casos pues son completamente inaccesibles e incluso nos encontramos con situaciones en las que prácticamente es imposible dar una accesibilidad por falta de espacio o por falta de situaciones que del espacio que tampoco que hacen inviable cualquier solución de accesibilidad sobre estas sobre estas cuestiones también nos encontramos con el problema de que nadie se pone a pensar hasta que no tiene el problema en casa digamos es decir nadie se pone a pensar en crear espacios accesibles hasta que se ve en una silla de ruedas o hasta que se ve en unas condiciones de movilidad más reducidas de lo que es habitual por tanto también desde la administración tenemos el deber e impulsamos estas acciones para mejorar la accesibilidad por ejemplo llevamos ya desde hace 5 años convocando subvenciones para que los espacios privados tanto desde las digamos edificios en altura edificios de pisos de viviendas así como chaves unifamiliares pues puedan tener una accesibilidad como digo estas viviendas de los años 80 años 90 que carecían de cualquier de cualquier elemento o de cualquier itinerario accesible son 50.000 euros que destinamos todos los años y que ahora también vamos a aumentar vamos a crear una nueva línea ya está hay varias administraciones volcado en ello para que pues también el entorno dentro de la vivienda podamos ayudar a los propietarios a crear esas viviendas accesibles realmente tanto dentro de la vivienda como fuera de la vivienda nos encontramos con que hay veces que son proyectos muy costosos desde el punto de vista económico con grandes derramas dentro de las comunidades de propietarios o en el caso de un chalet unifamiliar pues para una familia grandes importes económicos que son difíciles de llevar a cabo y que por lo tanto el apoyo de la administración es muy importante y luego también hemos introducido hemos introducido una nueva línea en los últimos en el último año hemos denominado el plan sabia que es la participación de los mayores en crear su ciudad desde un punto de vista saludable y también desde el punto de vista de las viviendas crear unas viviendas y un entorno urbano saludable accesible y que mediante unos grupos de trabajo pues sean ellos los implicados los protagonistas de todas las acciones que se llevan a cabo en el municipio de cara a obtener como digo ese espacio no solo accesible sino también saludable creo que son conceptos que van que van unidos es decir cuando se crea una vivienda un espacio accesible a su vez se está haciendo un espacio saludable y no puede haber un espacio saludable sin que sea sin que pueda ser utilizado por todas las personas independientemente de su movilidad yo creo que nos queda mucho camino por recorrer afortunadamente llevamos muchísimos años invirtiendo en accesibilidad en el municipio de Tres Cantos pero aún así como digo pues todavía hay circunstancias situaciones que necesitan de inversión y que necesitan de mejora para conseguir que todos los espacios sean accesibles si uno se dedica simplemente por cualquier ciudad a pensar exclusivamente en la accesibilidad durante dos horas verá que es completamente inaccesible locales comerciales a veces pedimos a las personas que van en silla de ruedas que den una vuelta de un kilómetro para llegar a un sitio con la salvedad de que bueno como puede tener un camino alternativo accesible pues con eso vale bueno pues no yo creo que hay que facilitar la vida a las personas a las personas con movilidad reducida también y creo que las administraciones por lo menos desde el Ayuntamiento de Tres Cantos estamos volcados en ello desde hace muchos años y seguimos en ello muchas gracias Javier bueno es decir que el municipio de Tres Cantos a nivel urbanístico desde no sé 2009 2010 ha evolucionado bastante son calles bastante grandes se ha dado más prioridad al peatón al usuario ciudadano que al vehículo y se ha ido transformando en una ciudad bastante amigable vale vamos a empezar si queréis alguna pregunta del ¿tiene? vale si en el foro hay una pregunta y un comentario la pregunta dice ¿sería más conveniente proyectar una vivienda flexible que pueda adaptarse a nuevas situaciones o una vivienda accesible desde su concepción si de materia económica hablamos? y el comentario dice nada más en esta última mesa habéis rondado cuestiones como la naturaleza o los materiales y no hay que olvidarse de la accesibilidad orgánica espero que en futuros foros la abordéis la abordaremos alguna más de los ponentes del público para que también nos puedan ir dando su opinión los ponentes de la mesa contestamos a esta de que como quieras ¿no? lo digo por ¿qué pensáis? ¿que es mejor aplicar criterios de accesibilidad o o si vale mi opinión yo pienso que es mejor crear una vivienda flexible y verdad que se pueda ir transformando porque no todas las viviendas accesibles o sea no todos los usuarios necesitan una vivienda accesible sino que se adapte a mis necesidades pero abro un poco no sé Rita a ver ¿qué te parece? Bueno desde mi punto de vista podemos coger lo mejor de los dos mundos desde mi punto de vista podemos coger lo mejor de los dos mundos ¿no? o sea hay cosas que se pueden plantear de origen y que son muy sencillas de plantear de origen para que las viviendas sean accesibles y por qué no o sea podemos poner una ducha podemos poner unas podemos poner una ducha a nivel de suelo podemos poner unos refuerzos en la pared de la ducha para que en un momento dado se pueda colocar ahí un asiento son determinadas cosas que de origen se pueden plantear y no son significativamente costosas y tampoco unas puertas mayores unas puertas más anchas para que pase una silla de ruedas tampoco es más costoso luego hay otras cosas sí un poquito más en cuestión de la necesidad de espacios y hay otras cosas en las que la flexibilidad ha ayudado mucho para si se da el caso de que necesitas que la vida sea accesible que pueda ser transformable pues esto es algo que debería completar todas aquellas cosas que pueden no ser necesarias a lo largo de la vida de una persona que muchas cosas no molestan y ahí se pueden quedar y puede ser pues una garantía de que en el momento en el que eres más vulnerable es cuando tienes una lesión o cuando te haces anciano pues no tener que prender esas medidas justo cuando las necesitas sino tenerlas ya sobre todo las máscaras ya previstas y dimensionado para eso igual José María puede decir algo pues a ver yo creo que las dos cosas son posibles y no son una no quita la otra vamos a ver nosotros desde Aedas Home estamos trabajando mucho en temas de innovaciones tecnológicas realmente si veis el mundo de las oficinas en tu tendencia también que lo quitas lo pones y lo sacas y el tema acústico es perfectamente las viviendas y tenemos que ir a la administración en el sentido de no construir sino montar y desmontar que sea fácil y que sea también con una economía circular evidentemente que se aprovechen los materiales y en cuanto a temas por ejemplo de cuartos de baño cerámicas ahora se están haciendo cerámicas que van imantadas o sea tú puedes perfectamente poner quitar cambiar el tabique lo puedes sacar realmente las innovaciones tecnológicas que están habiendo ahora con el tema de la agenda 2030 de la economía circular y hacia donde vamos es que al final no vamos a construir sino vamos a montar temas prefabricados y eso va a favorecer muchísimo esa flexibilidad que estamos buscando pregunta de sal gracias yo creo que habéis puesto el foco en dos cosas bueno para mí desde el mundo más de la regeneración urbana ¿qué hacemos con el parque edificado? yo entiendo que las viviendas nuevas ya tienen que ir sí o sí con unos estándares que además ya están mucho más entonces y además me voy también yo casi siempre tiendo a irme a una escala un poquito mayor entonces hablamos de vivienda 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 ¿me puedo cambiar mi vivienda con él que tiene otras necesidades en un momento dado? es verdad que tenemos un apego a nuestra vivienda como no esa propiedad que la propiedad puede seguir pero se puede cambiar permutar entonces también si conocéis tienes experiencia o desde el mundo de la promoción también de vivienda un modelo de propiedad podía ser como multipropiedad o sea de oye pues yo vivo ahora vivo en el séptimo que soy una persona joven me encantan las vistas pero en 80 años prefiero estar en un bajo que accedo directamente a la calle y además pues yo que sé este tipo de modelo de habitar también o sea que digo de cara a la rehabilitación ¿no? porque al final vale rehabilitamos vivienda vivienda porque la propiedad en España es así pero y si tratamos de ir a un modelo de vale vamos a rehabilitar la comunidad y tú eres igual de propietario que yo y podemos trabajar por un conjunto de viviendas que forman nuestra mochila de todos un poco más compleja eso lo que también favorece es que al final las personas mayores que por sus capacidades que se van la vas perdiendo las capacidades a lo largo de pues con la edad en un momento dado tú has elegido cuando has llegado a vivir el cuarto pero lo que lo que permites es que no desarraigas a esa persona de su entorno que es de donde él realmente está está haciendo su experiencias creo que en el norte de Europa yo te puedo contar el tema de regeneración urbana en el que estamos muy interesados incorporarnos evidentemente es algo que debe liderar la administración pública porque no solamente es vivienda ni siquiera es edificio porque la ciudad no es un edificio y si tú vas a tratar envolventes tú la imagen de la ciudad es fundamental entonces la colaboración pública privada es fundamental y el gran problema de la región urbana es que hay gente viviendo dentro y que hay que soltar dinero independientemente de los fondos de la next generation no es fácil y de las instituciones en comunidad de propietarios es lo complicado que es poner a acuerdo a la gente es complejísimo y desde luego la colaboración público-privada es básica y desde luego es fundamental si queremos cumplir esos objetivos hay que meterse con ese parque identificado como veo que aquí pues estáis como de sectores distintos y tal ¿no creéis también que hay veces que hay muchas cosas desde materiales desde soluciones que no se aplican porque la gente desconoce que existen un montón de soluciones que hay sobre todo adaptación de la vivienda desde poner un motorcito para levantar la persiana que ya en las casas nuevas parece que viene dado desde cambiar pavimentos para que sean anti-eslizantes desde rehabilitar el baño poniendo un alicatado magnético que no obliga a hacer toda la obra muchas veces no hay desconocimiento porque parece como que se siguen sacando cosas pero realmente no llegan al mercado con lo cual no hay demanda entonces porque está en parte la parte que yo creo que no queremos ver que nos hacemos mayores o sea nos lo negamos rotundamente nadie quiere comprarse un sofá más alto porque no puede bajar hasta el que tiene y está por otro lado que hay un desconocimiento de lo que ofrece el mercado y como yo podría mejorar mi calidad de vida también desde el ámbito de la salud poner ciertos materiales acabados de sofás o el mueble de lo que sea o meter vegetación en casa que puede ser mejor porque coge CO2 y mejora la humedad del ambiente por ejemplo para la calefacción tal o sea hay un montón de cosas que se podrían hacer que creo que no se hacen por desconocimiento entonces creéis es que es por una falta de foros para poder hablar de ello porque todavía es como muy sectorial y como muy experto y no está tan extendido como otras cosas o a qué creéis que se debe que luego no haya como mercado para ciertas soluciones que mejorarían realmente la vida de las personas Yo creo que en parte lo que ocurre es que falta un poco de concienciación alguien aquí ha comentado que hay gente bueno hay gente todos o sea a veces no nos damos cuenta del problema no queremos hacernos a la idea de que ya tenemos una cierta edad y de que es que no estoy hablando de dentro de 30 años yo dentro de 5 o 6 años pues a lo mejor ya estoy con esta serie de problemas que es que la vida y entonces hay una falta de concienciación del propio usuario que no se da cuenta a veces se compra una casa con dos pisos y no se da cuenta que va a llegar a una edad que le va a costar subir la escalera del dormitorio entonces yo pienso que es un poco ir concienciando al propio usuario de que es necesario tener una vivienda o bien flexible o bien que desde el primer momento tenga ya ese un poco pensada para que la gente no se compra una vivienda para 5 años no es como un coche que te lo cambias y no te gusta y cambias de marca que la vivienda es donde vas a vivir toda la vida y entonces quizás hay una parte de responsabilidad por entidades públicas o privadas como donde yo trabajo de ir concienciando a la gente de que todo esto no es un capricho de cuatro que nos hemos reunido aquí sino que es que es necesario que todos vamos a pasar por eso también teníamos que pensar espera que está la Patricia también teníamos que pensar creo que ya te sabéis apuntar también por ahí cuando hablamos de personas mayores por lo general estamos hablando de personas con poca capacidad económica y no podemos olvidarnos de ello en este estudio por ejemplo pues el 70% no pasaba de 19.000 euros al año iba a hacer una broma de cuánto cobra los arquitectos pero no la voy a hacer para que no me peguen pero no no lo que lo que intento deciros con esto es una broma lo que intento deciros es que claro cuando cuando te tiras toda una vida nosotros nos va a tocar tirar o a mí por lo menos me voy a tirar toda mi vida para pagar mi hipoteca cuando tenga pagada mi hipoteca diré bueno ahora ya tengo un suelo porque ya estoy jubilado y ahora como he sido un poco sordo no he escuchado a quien tenía y ahora pues para acceder a mi casa es una casa muy grande tengo unas escaleras preciosas en la entrada espero que mi hijo no tenga que empujar las sellaruelas pues se va a joder a remir pues un poco y eso es algo que no nos planteamos a mí me parece muy interesante lo que habéis dicho antes del intercambio de viviendas me parece súper interesante y las nuevas tecnologías corregirme si me equivoco pero suelen ser caras pero suelen ser caras entre otras cosas porque no se aplican en el exceso pues si se aplica en el exceso seguramente se abradaría pero es que hay cosas tan elementales como os decía yo antes con los suelos como son los suelos que es que tampoco actuamos sobre ellas hay retiligencia siempre yo también Patricia a ver quería ahondar en lo que lo que estaba diciendo creo que hace falta una por parte de todos los técnicos y todos los agentes de la edificación mucha labor de docencia porque la gente mucha gente no sabe usar las casas la urna porque vives en ella pero no saben cómo mejorar por ejemplo tener una mejor ventilación tener un mayor ahorro energético como el aire te mejora y la humedad cuando vas abriendo ventanas en determinados momentos introduciendo materiales naturales introduciendo naturaleza entonces entre todos los técnicos necesitamos hacer esa labor de docencia que el que tenemos enfrente también nos escuche porque todos estamos en la calle trabajando pues con las comunidades de propietarios a veces es muy difícil hacerles entender lo que lo que quieres transmitir para mejorar su vida que no es porque te empeñes en ello sino al final tenemos por los técnicos tenemos unos conocimientos e intentamos transmitirlos desde los colegios profesionales bueno arquitectos aparejadores se está haciendo un esfuerzo también en tener esos esos agentes de referencia en el caso de nuestro colegio pues es como el arquitecto de la casa que es como tener una figura que pueda ser el referente para esa comunidad de propietarios o ese vecino o ese usuario que quiera saber que pueda acercarse en este caso hay ayuntamientos que también tienen oficinas o los colegios de profesionales también por ejemplo hablando de pobreza energética la asociación ACA puso unas oficinas que de hecho el colegio de arquitectos iba a ser pero al final por temas varios no ha sido pero bueno tiene diferentes puntos que son puntos de información energética entonces cualquier vecino podía ir pues para saber cómo poder usar esa casa cuando tenía problemas por ejemplo para pagar las activas de la luz o la de gas entonces yo creo que entre todo es nuestro deber hacer poner ese conocimiento en común y transmitirlo de la mejor manera y hacer mucha labor de docencia porque es verdad que hay mucho desconocimiento materiales nuevos los constructores muchos de ellos también al final te ponen lo de siempre que es lo que saben poner en cuanto que llegas con un material nuevo o con una tecnología nueva pues es como que es difícil y es como no, no, no vamos a poner y hay que apostar por ello pues nuevos materiales nuevas tecnologías con temas de economía circular que no tienen por qué ser más caros pues igual alguno es más caro pero también ahora que se está viendo más entre la oferta y la demanda pues ya todo el mundo está más concienciado entonces yo creo que es un poco la voz de todos y que hay puntos en los que tanto el usuario por su lado y los técnicos por nuestro que podemos llegar a entendernos y que se nos quede y se conoce bien Yo voy a hacer preguntas ¿tenía 15? No he hecho ninguna No me dejáis Me voy a ir ya a las últimas porque me están diciendo me van a sacar un minuto o sea que A ver, esta pregunta ¿de qué manera pueden los responsables políticos promover la construcción de viviendas y espacios seguros y saludables para las personas? Javier, creo que te toca Entre tanto el arquitecto siempre está bien un político porque al final es lo que impulsamos impulsamos las diferentes acciones Bueno, básicamente lo que he comentado nosotros desde las administraciones en este caso pues poco podemos hacer más allá de las normas que están aprobadas y que regulan la tipología de las viviendas es verdad es verdad que sí que intentamos pues desde la mano de las diferentes promotoras pues el conseguir que se lleven a cabo espacios no sólo ya accesibles que esto ya es por norma una máxima sino en este caso también saludables amigables y yo creo que todo lo que se está comentando ahora mismo por ejemplo estamos con un desarrollo urbanístico de más de 7000 viviendas que ya está llevando a su fase final ahora mismo por ejemplo ha hablado alrededor de 1000 viviendas en construcción en estos momentos y todo lo que hemos hablado en esta mesa pues cada vez se pone más en práctica es decir crear esas organizaciones con un entorno muy saludable muy amigable hablando mucho de la naturaleza cada vez vemos más proyectos de viviendas y urbanizaciones incluso de viviendas de promociones de chalés donde la naturaleza el número de árboles el espacio verde se le da muchísima importancia que antes como era algo residual el último capítulo del presupuesto donde prácticamente por lo que le quedaba para la promoción 10.000 euros pues a ver lo que se puede hacer con 10.000 euros bueno pues yo creo que ahora cada vez se cuida más el detalle y al final pues se consiguen espacios como estamos diciendo pues saludables amigables y que al final lo que consiguen es mejorar la calidad de vida es decir yo tengo una máxima es que muchas veces no se le da la importancia al entorno urbano y al entorno más allá de las puertas de la propiedad privada que se merece y cuando uno sale de esa puerta a través de la puerta de la propiedad privada pues aunque sea muy poco tiempo porque se está es verdad que está poco tiempo en la vía pública pero realmente encontrar una zona privada de uso común pues en buenas condiciones o encontrar una calle o una vía pública en buenas condiciones eso es muy importante desde el punto de vista tanto físico como psicológico de las personas es decir el entorno urbano influye en la psicología y en el estado de ánimo de las personas en las diferentes estaciones del año es decir uno puede tener puede salir con más ganas a la calle podemos influir en la calidad de vida en el puro estricto en el sentido estricto de la palabra de las personas y por tanto yo creo que desde ahí las administraciones tenemos un deber y una obligación muy importante que es de impulsar todas estas acciones para mejorar la estancia y la calidad de vida Sí, porque tan importante es la vivienda como el poder salir de la vivienda creo que también lo planteabais vosotros en la mesa anterior o sea yo puedo hacer accesible mi portal pero no puedo hacer accesible mi vivienda pero si hago accesible mi vivienda el portal no es accesible o es accesible el portal mi vivienda pero cuando salgo a la calle me tengo que dar la vuelta porque no puedo ir a ningún sitio los locales no son accesibles las tiendas no son accesibles Rita, ¿querías decir algo? Sí, quería añadir y proponer ya que has hablado de que pueda hacer la administración que en realidad puede hacer muchísimo desde esos espacios públicos convertirnos en espacios para el encuentro y para el intercambio es decir la forma de diseñar esos espacios públicos cada vez que se rediseñan pues que no sean que sean los espacios donde la gente se pueda encontrar que se pueda sentar en la sombra en verano que pueda tener una cobertura es decir que se paciente la vida al aire libre y el intercambio que se encuentre la gente del vecindario no solamente en estas maravillosas organizaciones nuevas sino también en los costos urbanos ya existentes como facilitar la integración en el barrio de las personas porque en las domicilidades pues cada vez vivimos más aislados entonces es intentar corregirlo con este tipo de medidas y luego hay otro tipo de medidas que pueden ayudar mucho que es a lo mejor favorecer con un bien más benigno las acciones que se puedan hacer en las edificaciones privadas y que puedan suponer un bien público pues por ejemplo si en una media negra pues alguien instala un jardín vertical o una pared vegetal pues es bueno para toda la población pues a lo mejor esto se podría hacer un iris más beneficioso para esa comunidad que tiene ese sobrecoste pero que regala eso a la ciudad pues las terrazas diseñar terrazas que puedan ser un lugar también para la reunión familiar pues que eso pueda llegar a no computar en el plan general de ordenación urbana para que para que esas terrazas las tengan abridas y las personas puedan vivir un poco a la nivel libre bueno pues son como medidas digamos que la buena praxis de proyecto las buenas praxis de reformas o de añadidos que puedan ser premiadas desde la administración porque al final es un bien público la salud o sea estamos hablando de la salud particular de las personas pero también estamos hablando de la salud pública de un coste de sanidad que cada vez es menos asumible que cada vez está dando más problemas y que de alguna manera haciendo ese urbanismo saludable y esa digamos esa labor más de cirugía saludable también o sea digamos a todas las escalas podemos llegar a 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 que son buenas para todos. En los primeros meses, incluso el primer año de pandemia, Tres Cantos tuvo una tasa de incidencia comparado con municipios de su misma población, por ejemplo, con Medellín Viejo que está a 7 kilómetros y que prácticamente compartimos población, 52.000 habitantes, pues tuvimos una tasa de incidencia muy por debajo de la media y por debajo de municipios que se situaban en la misma población, en el mismo índice de población. Y esto lo sacábamos primero a las viviendas amplias, viviendas grandes, donde a pesar de que pudiera haber 4 o 5 personas por vivienda, pero no estaban, podían estar en espacios grandes y eso favorecía un contagio menor. Y sobre todo, crear esos espacios urbanos amplios donde no hubiera aglomeración de personas y que también debemos de tener, desde un punto de vista saludable, de la salud pública, pues tenerlo en cuenta porque lamentablemente yo creo que no sabemos de qué forma, esperemos que no lo sea con la misma violencia, pero tendremos que acostumbrarnos desgracia a estos procesos de pandemias o de virus, nuevos virus que tardaremos en contra. Sí, que vendrán. Bueno, dos cuestiones. Quería que José María hubiera hablado de su manual de accesibilidad. AEDAS ha generado un manual de accesibilidad que además introduciendo la accesibilidad y la vivienda versátil y flexible. Vale, me he quedado, bueno, creo que he hecho dos, ¿no? Pero bueno, una última pregunta, una, pero es una respuesta muy rápida de cada, ¿vale? ¿Cómo veis la vivienda del futuro? Bueno, podéis ir con yo. Venga, voy yo y ya sabéis que soy súper rápida. A ver, pensando en vivienda del futuro y voy ahora enlazando con la vivienda de las personas mayores y con lo que hemos padecido todos con la pandemia, hay gente que ese confinamiento no es por pandemia, sino que es obligado. Hay mucha gente que está mayor o que tiene algún tipo de enfermedad que está obligada a estar en su casa confinada. Entonces, hagamos viviendas que sean más confortables, que tengan vistas al exterior, de eso trata también la biotiria, tener vistas al exterior, tener ventilación, poder todo lo que no vas a poder disfrutar fuera de tu casa, que lo puedas tener dentro, espacios amplios, que puedas pasear en esas casas, que sean flexibles, que puedan tener compatibilidad de usos y que, pues, hagamos que dentro de la casa podamos tener todas las comodidades y todas las cosas que necesitemos tener fuera de esa casa. Pensando en las personas mayores y personas que no pueden salir de su casa por diferentes circunstancias, o sea, que la pandemia nos enseñe a... Nos enseñe, ¿no? Nos ha hecho pensar. Nos enseñe a cómo vivir dentro de una casa. Bueno, como Patricia nos ha dejado tiempo. Bueno, el futuro más inmediato. Yo hablaría más de formas de habitar y espero que las normativas humanísticas nos lo permitan. Hablo de cohousing, co-living, co-senior, viviendas para jóvenes. Espero que cambie mucho el tema. Yo creo que las ventas tradicionales de vestir un pasillo, eso tiene que terminarse. Yo creo que la gente necesita vivir de otra forma y hay que facilitar esas formas de habitar. Voy a hacer un... Un momento. Es que... Del plan Sabia, es que en el plan Sabia, de la encuesta que se le hizo a las personas mayores, lo que más demandaban no era tanto, o sea, ayudas para poder reformar su vivienda, pero lo que demandaban era viviendas que pudieran compartir espacios con otras personas, con otros usos, o sea, que tuvieran como... que se sintieran acompañados, o sea, no buscaban tanto el... Evitar la soledad, o sea, el problema que también va a existir es el tema de la soledad y lo que demandaban ellos es, pues eso, un co-living, un cohousing... El tema es vivir en comunidad, no uno encima de otro, sino también es el famoso tema de los servicios. Los servicios, eso era, es lo que pedían. Y la gente mayor lo que le quiere para esa autonomía son servicios, que le apoyen, les ayuden y se sientan acompañadas, como tiene que decir. Dos palabras. Aparte de la flexibilidad y que las viviendas sean un espacio cuidador para las personas, pues estas nuevas formas de vida, yo creo que van, en cuanto las ordenanzas lo faciliten, estas zonas comunes que hacéis también en AEDAS, son precisamente, evitan esa soledad no deseada, ¿no? Eso permite que las viviendas se reduzcan en tamaño y que cedan más tamaño a las zonas comunes, o sea, a lo mejor son viviendas que tienen todo lo que necesitas, pero sin embargo, unas zonas comunes amplias donde puedas compartir, a lo mejor incluso con personas afines, ¿no? Que elijas con quién vas a vivir y con quién vas a compartir. Y ahí también hay un tema de la forma de propiedad que puede, que también se ha hablado aquí, ¿no? En el momento en el que tenemos a lo mejor el uso o el derecho de uso, que se puede incluso en un momento dado comprar el derecho de uso por un tiempo, que puedan heredar los herederos, eso también facilita que puedas cambiar un uso por otro y que tengas unas necesidades distintas y que puedas cambiar de vivienda. Entonces, eso también facilitaría el que las personas puedan tener una vivienda conforme a las necesidades que tienen en ese momento, ¿no? Porque en un momento tienen cinco hijos y luego no tienen en casa. En casa. Juan. Sí, 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 no. Solo un apunte, solo un apunte. Yo creo que sería un error que segmentalizamos mucho el tipo de vivienda y decir viviendas senior, viviendas para jóvenes, para estudiantes fronteros, para casados, porque así acabaríamos creando guetos. Me parece un poco interesante lo que has dicho tú, que esas viviendas solo pueden ser viviendas cuando ya no estén aquí, que la puedan tener tus herederos y que haya como una mezcla de gente y de tipos de personas en las viviendas. Porque si solamente va a hacer un co-living para personas de más de 65 años y luego otro co-living para personas de menos de 25, no le veo... Estamos creando guetos que tampoco... No, bueno, al final es compartir que el co-living no es solamente para personas mayores, es también intentar que estudiantes, guarderías, que en ese co-living pasan cosas. Yo creo que va más por ahí. Javier. ¿Viviendas del futuro? Sí, dos palabras ya. Bueno, una. Una palabra. Creo que no hay viviendas del futuro, creo que para personas mayores son viviendas del presente. En tres cantos ya tenemos el primer proyecto de co-living para personas mayores y para el resto de ciudadanos, pues básicamente serán más o menos como las que se están haciendo actualmente, cada vez más modernas, más bonitas, más futuristas, pero no creo... Soy bastante estético en el que vayamos a disponer de viviendas muy distintas a las que se están construyendo actualmente. Jesús, tú no. Yo soy de pueblo, ¿eh? Soy de pueblo. Sigo siendo de pueblo. Y me estaba acordando de una frase que decía mi abuela y era de que cuando supiésemos que ella fuese a morir, que no la llevásemos a ningún hospital, que quería morir en su casa. Juego con ventaja y es que su ventana daba al patio de la casa del pueblo. Entonces, yo quizás sería hacer una mezcla de todo lo que se ha dicho aquí y debería ser un lugar donde te gustaría hacer lo que no te gustaría, que es morir, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero de lo luego creo que compartiría esa opinión. Pero no tengo ni idea de qué se os ocurrirá y qué nos pediréis que desarrollemos, pero se hará. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que me he quedado con ganas de hacer más preguntas y nada, haremos un foro solo para nosotros. Muchas gracias, Raquel. Sentimos el retraso. Esperemos mañana ajustarnos a tiempo mejor porque aquí estamos muchos y nos hemos tenido que ir. Gracias.